Música Atletas del Hexatón, sí, el momento ha llegado, ganamos ese premio. Capitán Araujo, te luciste como portero. Gracias. Y ese gol fue espectacular. Música En el juego contra Estados Unidos, viendo con alegría cómo ganamos ese primer encuentro internacional, cómo saboreamos esa victoria. Muchos de nosotros sabemos que se alargó el juego hasta en la noche y ver esa última carrera, híjoles, fue excelente. Me encantó. ¡Sí! ¡Judy! ¡Ven a México! ¡Ven a México! ¡Judy! 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 ¡Judy, Judy! ¡Judy, Judy! ¡Aprьenta, aprienta, 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 aprienta! Se mete la rostrera, aquí rapidísima también, jaja, y Cato. ¿Quién sale primero? ¿Quién toma la bandera? ¡Judy! ¡Judy! Y aquí estamos contigo México, con toda la pasión y la voz, siguiendo a tus atletas. Esta es la nueva generación de mexicanos. Vamos a salir primero de la rastrera, Kenny Ochoa. Estados Unidos con ventaja, pero venga Pato, venga Pato, venga campeón del mundo. El, 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 los dije, escúchanos. Del otro lado, Kenny, los pierdan cinco. Venga Pato, venga lo hacemos, venga las armas, venga, venga papá, venga. Claro que sí. Yo tampoco jugué en ese, pero estuvo padre ver a mis compañeros jugando y pues esforzándose por ganar. Y al final conseguimos, consiguieron la victoria. Chicos, chicos, pero yo digo que hay que guardar esta motivación, toda esta energía y mañana salir. Con todo, con todo. Claro, como siempre. Hay que salir. Con todo. Motivado. Sí, como siempre, a darle todo como lo vimos ahí en la película. Y que Ociel se emocione, así como se emociona. Yo nunca, yo nunca había visto a Ociel así. Uy, no. Según el que ni se emociona. ¿Qué hubo visto que se queda así? La niña, la niña, la niña, la niña. Es como la verdad. Es como un tabandín como estaba aquí. O sea, es casi el mejor juego en la historia de la historia. Sí, porque nos emocionó, porque era la primera vez en internacional nos emocionó un cañón. Empieza Pato, tu ciudad y tu deporte. Todo lo que pasó, todo lo que pasó. Una porrita y aquí no se va a dormir para llevarnos un botón. Va Pato, sí, dale, sí, dale. Dale, dale. ¿Está de deporte o solo deporte? Dale Pato, dale. Fútbol. Bayern. Remo. Esgrimo. Arrocha. Boxeo. Lucha libre. Surf. Divinagia. Parkour. Rojo, rojo, rojo. ¡Ahora no se suene! ¡Ahora no se suene! ¡Ah, ando bien! Muy buena, eh, muy buena. ¡Ahora no se suene! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atletas del exatlón! La mente, la mente falla más tiros que el cuerpo. Solía decir un gran golfista, ganador del US Open en 1958, Tommy Bolt. Y hoy los he citado aquí en la playa de los récords para que pongan a prueba de nueva cuenta su concentración, su claridad mental a la hora de los lanzamientos. Sean bienvenidos, sí, con medalla de por medio, a la contrarreloj del Exatlón. Mariano, hoy no correrás contra otro rival, hoy correrás contra el tiempo. Hoy enfrentas una contrarreloj, podrás ponerte a prueba en el circuito. Una manera similar a lo que hace en la gimnasia, cuando haces manos libres, que eres tú con tu ejecución y tu calificación. ¿Qué te despierta al encontrarte aquí, por primera vez? Sí, este, se me hace emocionante que sea como un tema diferente, que en vez de competir contra alguien más, sea competir contra ti mismo y contra el reloj. Y como que yo siento que no voy a sentir tan presionado viendo al otro que va delante de ti y como que te aceleras así. O sea, es todo pues contra ti y se me hace padre. Que haya suerte, que luzcas en todo tu esplendor y con esa capacidad acrobática que tienes. Mariano, bienvenido a la contrarreloj del Exatlón. Aris, también te he visto lucir en la contrarreloj en este circuito. ¿Has puesto a prueba tus habilidades, tus conocimientos de parkour? ¿Cómo recibes esta nueva oportunidad de correr contra el tiempo? Yo lo recibo muy bien. Ya es mi segunda vez aquí, no, mi tercera vez. Este, ya la vez pasada me sentí más adaptado y logré llegar en buen tiempo a la zona de lanzamientos. Y ahora que es la tercera, espero hacerlo mejor. Y vaya, me siento increíble y ya quiero que pase y ya quiero hacerlo. Sí, recuerdo que fuiste uno de los más rápidos en el tiempo parcial y que hiciste una buena demostración. Que haya suerte también para ti, Aris. Gracias. Marco, también enfrentas tu primera contrarreloj. Tú estás habituado siempre a tener un rival enfrente, peleador profesional. Acá, tu único contendiente, tu único adversario va a ser el tiempo. Y tendrás que mostrar esa capacidad para correr contra el reloj. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo anticipas? Estoy emocionado de poder participar en este. Es uno nuevo para mí otra vez. Pero bueno, creo que puedo hacer un buen desempeño. Me gusta aparte el circuito, se ve muy... Se ve bueno. Hay que tratar de dar todo ahí para ganar el reloj. ¿Qué tipo de circuitos, de lo que has visto hasta ahora, sientes que te vienen mejor? Los de tiro de canasta. Los aéreos. Te veremos aquí. Aquí hay también buenos tramos de carrera. Hay algunos tramos de equilibrio. Que haya suerte para ti. Gracias. Te agradezco, Antonio. Famosos y contendientes. Como ocurre semanalmente aquí en la playa de los récords. Hoy compiten por esta medalla. Una medalla que tiene un poder muy especial. Una medalla que puede transformarse en una vida adicional en caso de que estén en peligro de eliminación. Pero eso no es todo. Además de la medalla, que es simbólica y muy importante. Hoy, por primera vez en siete semanas, el ganador tendrá la oportunidad, solo el ganador, de ver a su familia en una videollamada. Sí, conectar con la gente que los ama, con la gente que los sigue todas las noches, en una videollamada solo para el ganador. Venga, venga. Pero para ello tendrán que resolver, tendrán que descifrar este circuito. Salen del fondo una plataforma donde tendrán que sortear un par de obstáculos, luego entrar a ese pasillo con tres cambios de dirección y con tres rampas incluidas a lo largo. Posteriormente, zona de balance con pequeñas bases sobre una banda elástica. Se sacan de encima las dos compuertas. Toman vuelo. Se cuelgan de la tirolesa quebrada, caída la pileta. Luego la zona más complicada, que es la viga de equilibrio colgante con tres obstáculos pendulares. Vienen las siete vallas. Abajo, arriba, abajo, arriba. Zona otra vez de equilibrio, pero tienen que hacer fuerza, sacando, haciendo a un lado los postes y luego a zona de lanzamiento. Hoy en la zona de lanzamiento van a lanzar aros y tendrán que invocarlos, tendrán que dejarlos adentro de ese buzón. Es un orificio de 25 centímetros de alto por metro y medio de largo. En ese momento, detienen el cronómetro. Ya ha llegado mi momento favorito de la contrarreloj cuando apelamos a la fortuna y cuando todos ustedes tiemblan para no sacar el número uno. Ha llegado el momento de sortear el orden de salida. Empezamos. Empezamos con famosos. Sí, en esta ocasión empezamos por famosos. Otra vez Dragon Lee. El diez. Viene Ares. El siete. Mariano. Quiere premios y adivina él su propio número. Ha dicho que tiene el tres. ¡El tres! Es impresionante. Adivinó su número. Descontados. Ocho para el pato. Nueve para Patrick. Cuatro para Misael. Esto quiere decir que el número uno quedará del lado de contendientes. Irving está temblando ya. Irving ya ha sido uno. Presiento que Gonzalo no será el uno. Claro que no. Número seis. Marco bien le podría tocar el uno por ser de los recién llegados. Dos. Javi. Cinco. El uno quedará en el extremo. O si él. ¡Once! Y el uno le va a tocar otra vez a Irving. No vean, no vean. El eterno número uno. Así es la vida en las tierras del Hexatlón. Muy bien. Sorteado el orden de salida para la eliminatoria. Los cinco mejores tiempos avanzan a la gran final. Hay una medalla en juego y también una videollamada para conectar con la familia para el ganador. Semana siete. ¡Que inicie el Hexatlón! Comienza la eliminatoria de la contrarreloj para hombres. Semana siete del Hexatlón. El primero en tomar la salida es Irving Acosta. Listo. Tres, dos, uno. Circuito conocido para Irving. Es un relámpago en esta clase de competencias. Cambio de dirección. Segunda rampa. Va por la tercera, la más alta, la más inclinada. Y ahora zona de balance. Son bandas elásticas con cuatro pequeñas plataformas. Se balancea de forma espectacular. Irving Acosta. Probablemente el atleta que mejor está tomando las tirolesas, Irving. Y eso te da impulso, te da salida, te da inercia, te da flujo. Llega a la zona de fuerza. Sacarse de encima esos ocho postes para poder llegar a zona de lanzamientos. Y acá mucha atención. El cuerpo viene a hacer esfuerzo. Viene de cargar postes. Y acá necesitas un tiro suave, un tiro fino. Llega en 44 segundos. A zona de lanzamientos. Tiene un aro. Irving, atención con esto. Irving detiene el cronómetro. En tres lanzamientos. Así termina Irving Acosta. 54-0-0 para Irving. Hizo muy bien Irving. La verdad es muy rápido, muy rápido. O sea, sin duda, Marianito, te la tienes que echar porque tú eres el tercero. Igual y te denes la suerte y te vas por la videollamada. ¡Ey, güey! Segundo corredor de la eliminatoria México Contrarreloj para hombres. Es Marco Beltrán por primera vez en esta prueba. ¿Listo? Tres, dos, uno. Hay que ver a Marco. Recién llegado al hexatlón. Apenas está por cumplir su primera semana y encara por vez primera esta contrarreloj. Vean la última rampa que está muy empinada. Y luego la zona de balance. Marco está descubriendo el recorrido, descubriendo el circuito. Y créanme que cuenta, cuidado. Resbalón en tirolesa. Esto le va a tomar segundos para poder salir. Mejor mete la abrazada furiosa. Va por él el peleador profesional. Se va a levantar de esta. ¿Cuántas veces se ha levantado de golpes potentes, poderosos en el octágono? Allá va 32 años de la Ciudad de México, Marco Beltrán. Irán desarrollando la técnica. Irán desarrollando las habilidades para pasar cada módulo. Van ocho postes para afuera. Siete, ocho. Regresa completa zona de lanzamientos. Marco Beltrán ha llegado en 1.05. Tiempo parcial para el peleador. Lanzamiento de aros. Hay que encontrar que el aro vaya horizontal lo más posible. Que sea una trayectoria recta para invocarle en el buzón. Tiene uno. Marco para detener el cronómetro. Lo dejó. Ahí está Marco Beltrán de contendientes en su primera contrarreloj. 1.25.11 para Marco. Ya en la tirolesa que se agarra y frase, le va una mano y frase, la otra. Eso le quitó muchísimo tiempo. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo es la tirolesa quebrada? Ah, ya el golpe. Sí, se siente como que lo golpeó. Lo golpeó. Ah, yo también me caí. ¿Te acuerdas? Sí. O se me fue un brazo, no me acuerdo. Te fuiste así. Me resbalé, ¿verdad? Sí. Tercer corredor de la eliminatoria. Buscamos a los cinco mejores para estar en la final. Él es de famosos. Es Mariano Razo. ¿Listo? Tres, dos, uno. Hay que ver este gran gimnasta mexicano, 19 años, regresando de una lesión importante, pero aquí está. En las tierras y en las playas del hexatlón. El tiempo a vencer, al menos el mejor de la eliminatoria, le corresponde a Irving. 54 segundos cerrados. Mariano, cuidado, le ha ocurrido lo mismo, le ha pasado lo mismo que a Marco. Caída temprana en la pileta, nada se va a recuperar. Es gimnasta, acostumbrado a regresar de las caídas. Acostumbrado a competir solo, vean cómo pasan las vallas. Gran habilidad de Mariano. Apenas cumpliendo su primera semana en el hexatlón. Van para afuera esos postes. Se entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en el Senar. Saludo para todos los atletas concentrados. Ahí, en la gran cuna de campeones mexicanos. 54 segundos el parcial. Primer lanzamiento. Fuera el segundo. Qué bien lanzó. Qué bien se recupera Mariano Razo. 1-0-1-89. El tiempo de Mariano Razo. Yo creo que sí. Mariano también se cayó. Yo creo que sí, compite. Sí, lo pasé lo mismo. Sí pasa. Yo dije, qué tonto. Se cayó. Me agarro como que estaba chico, entonces no sé. Es que la base se mueve, entonces tienes que agarrar del mismo lugar las dos. Pues ya caí, tuve que agarrarlo. Cuarto corredor de la eliminatoria. Él es Misael Rodríguez, contrarreloj del hexatlón. Listo. Tres, dos, uno. La salida del olímpico mexicano. Brons en Río 2016 en boxeo. Misael Rodríguez, un competidor muy consistente. Comete pocos errores. Tiene una gran mentalidad. Sabe manejar la presión. Allá viene. Se toma bien de la tirolesa. Luego de ver lo que ocurrió con Marco y también con Mariano. Buena salida del agua. Recorrido sin accidentes. Hasta el momento hay que librar los pétulos. Lo hace bien el de Parral Chihuahua. Es la semana siete del hexatlón. Contrarreloj. Hoy corren por medalla. Pero también corren por la posibilidad, por primera vez en esta aventura, de hacer una videollamada con la familia. Parcial a zona de lanzamientos. Llega Misael Uno. 49 segundos para Misael. Se salió. Rebotó. Regresa el chino. Lanza. Pega arriba. Lanza. Se queda. Es Misael Rodríguez. Quinto corredor de la eliminatoria para hombres. Semana siete de la contrarreloj del hexatlón. Él es Javi Márquez. Listo. Tres, dos, uno. Javi ya ha sido medallista. Ya sabe lo que es ganar en esta pista, en este circuito. Y es un tipo de una zancada larga, de muy buena frecuencia de paso, de pisada poderosa, de mucha agilidad forjado en los campos de fútbol. Academia de Atlas, de tecos, estudiantes de alta mira, pero después profesional. Licenciado en educación física. Y se dedica a entrenar de forma profesional a la gente en los gimnasios. Entrenamiento funcional. Allá va Javi Márquez. Sacándose de encima esos postes, son ocho en total. Frenada absoluta. Y luego llegar a buscar un tiro fino. Zona de lanzamientos con aros. Cuarenta y seis. Un súper parcial. Apenas dos segundos por encima de lo que dejó Irving. Tiene uno. Regresa. Cuestión de segundos. Lanzamiento lo tiene. Es Javi Márquez. Cincuenta y nueve, veinticuatro. Tien paso abajo del minuto. Sexto corredor de la eliminatoria. Él es Gonzalo Ponce de contendientes. Listo. Tres, dos, uno. Ya tenemos cinco corredores, Gonzalo. Dependiendo de lo que haga, podría quedar ya uno fuera. El último en la tabla hasta ahora es Marco Beltrán con uno, veinticinco, once. Gonzalo Ponce. Si tiene un recorrido consistente, si no hay caídas, puede colocarse en buena posición. Allá va. El jugador de la selección mexicana de rugby, manteniendo el paso, el aire. Libra bien la zona de péndulos. Va por las vallas. Recorrido conocido, pero siempre desafiante. Para afuera, vean la fuerza que tiene este atleta a veinticinco años de edad. Cuando era juvenil, se fue a Nueva Zelanda a entrenar rugby. Regresó a México para ganar la medalla centroamericana en los últimos juegos. Cuarenta y siete, su parcial de llegada a zona de lanzamientos. Viene, Gonzalo. Tira. Nada. Se queda en el travesaño. A intentarlo de nuevo. Aquí es donde te lo juegas todo. Tira. Hay que encontrar la forma de que ese aro vaya lo más horizontal posible. Bájate un nivel poquito. Bájate un nivel. Bájate un nivel. De nuevo. Vuelve a pegar por fuera. Ya metió uno. Metió los dos. Ahí está. Gonzalo Pons cierra su recorrido por el equipo de contendientes. Uno, dieciocho, sesenta y cuatro. Se ubica a quinto lugar Gonzalo Pons por el momento. Marco ha quedado eliminado. Séptimo corredor de la eliminatoria, séptimo de onces, Aris Casares. Sí, del equipo de famosos. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Bien, Ariseo! Mucha atención con el gran exponente de parkour, Vera Cruzano. Ya en el pasillo. Es uno de los más rápidos del Exaslone. Gran técnica para librar obstáculos. Llega a la zona de equilibrio. Aris que le encanta desafiar muros, plataformas, grúas. Vean qué bien sale de la pileta. Rebotado y luego el equilibrio con todo y caída, pero lo libró. Lo pasó. Así vuela las vallas. Es Aris Casares. El más rápido en llegar hasta ahora a la zona de lanzamientos ha sido Irving Acosta en 44 segundos. Último poste va para afuera. Atención con el parcial. 41. El mejor parcial hasta ahora. Ya metió uno. Pega travesaño, metió los dos. Impresionante, Aris Casares. 48, 6, 9. Primer lugar hasta el momento. Octavo corredor de la eliminatoria. Él es Capitán Patricio Araujo. Listo. Tres, dos, uno. Aquí viene Capitán Patricio Araujo, 30 años de edad. Ya tenemos dos calificados a la gran final. Aristeo Casares y también Irving Acosta. El resto siguen en peligro. Van a tratar. Pato va a tratar de meterse. Necesita un recorrido limpio. Y una buena ejecución en los lanzamientos. Allá va. Es muy bueno en la ejecución. Un tipo súper concentrado. Forjado en las fuerzas inferiores de las chivas rayadas de Guadalajara de Colima. Él es Patricio Araujo. A sacar esos postes. Le faltan cuatro. Y luego, bajar la respiración. Cuidado, a punto de caer. Va a tener que regresar. Va a tener que volver. Y recuperarse de este pequeño accidente. Zona de lanzamientos. Va contra el tiempo de Misael. Adelante. Llegó en 52 segundos. Es cuestión. Ahora sí. De segundos para ver si se puede meter. Capitán Araujo. La dejó adentro ahí. Capitán Araujo de famosos. 1-0-4-27 para Capitán Araujo. Queda fuera Misael. Noveno corredor de la eliminatoria es de famosos. Es Patric Lolliger. Listo. 3, 2, 1. Tenemos una estupenda competencia México sumamente cerrada. El circuito lo conocen y en los lanzamientos lo están ejecutando de estupenda forma. La diferencia va a ser mínima entre estar entre los cinco mejores y quedarte fuera. Patric sin contratiempos los primeros tres módulos. Vean la fuerza de brazos para impulsarse, para mantenerse estable en esa tirolesa quebrada. Retoma velocidad. Recupera Patric. Es una cuestión de cálculo. Se saca de encima ese péndulo y sale bien librado. Patric sabe que su fuerte está en los lanzamientos. Allá va el zurdo. A sacarse de encima esos postes. Y luego viene el enfoque, la visualización, la concentración para poder parar el cronómetro. Llega Patric. 53 o parcial a zona de lanzamiento. Tiene uno. Patric, travesaño. Patric, dos. Maravilloso trabajo de Patric Lolliger. Uno, cero, cero, siete, tres. Patric Lolliger. Tiempozo. Pato Araujo queda fuera. Décimo corredor de la eliminatoria. Él es Dragon Lee de famosos. Quedan solamente dos. Listo. Tres, dos, uno. Atención con el espectáculo de esta gran figura de la lucha libre mexicana, Dragon Lee. Maroma incluida y la segunda la repite y aquí viene. Es Dragon de la dinastía de los Muñoz, dos veces campeón del mundo. Atención, resbalón en la zona de balance. Tiene que regresar Dragon. Aún así, segundo resbalón. Se levanta Dragon Lee y va para arriba. Y va a tratar de recuperar. Aún es posible. Buen salto a la fileta. Aquí arranca otra vez el nacido en Tala, Jalisco. Pasa la zona de balance, la viga de equilibrio y luego las vallas van quedando atrás una a una. El tiempo a vencer al menos es el de Mariano Razo. Es el quinto en la tabla en este momento. Ya está dentro, Aris. Ya está dentro, Irving. Y también está calificado, Javi. 59 segundos. Dragon, pega abajo. Dragon, repite. Dragon, arriba. Regresa. Línea de lanzamientos otra vez muy arriba. Uno. Dragon, cerca. Tiene dos aros. Dragon, ya encontró el primero. Otra vez arriba. Dragon, va a repetir. Viene Dragon Lee cerca, apenas a centímetros. Es un tiro muy fino el que hay que hacer. Dragon, vuelve. Está pegando dos centímetros arriba. Lo acabó. Uno, treinta y dos, ochenta y ocho. Dragon queda fuera de la gran final. El hotel, güey, es bien certero. Pero no se ve. Como si le tiras bajo la manga. Sí, güey. Aparte, güey, no se ve tan rápido. Pero va rápido, güey. Cada viene a cada, güey. Me tropecé, güey. En la de los pies. Venga, rápido, 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 Dragon. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. 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 Último corredor de la eliminatoria es la contrarreloj del Exatlon Semana número 7. Eso sí, Muñoz Reyes. Listo. Tres, dos, uno. Tiene que vencer la marca de Mariano Razo. Tiene que correr por debajo del 1-0-1. Eso sí, Muñoz Reyes. Tiene talento de sobra. Condiciones para hacerlo. Necesita hacer un recorrido sin accidentes, sin contratiempos. Atención con esta tirolesa. Sobre todo por el tema del hombro de Ozzy. Caída la pileta. Ya libró. Y ahora, viga colgante. Péndulos. Conecta el tercer péndulo y tiene que volver. Va otra vez Ozzy. Toma ritmo. Toma vuelo. De nuevo. Concentración. Recuperar la concentración para regresar a la carrera. No te puedes rendir. No puedes renunciar. Es parte de tu entrenamiento. Es parte de estar en modo de competencia. Salen. Empiezan a salir los postes. Mariano es el que peligra. Pero Mariano podría meterse a la gran final. Vamos a ver a Ozzy en los tiros. Parcial. 1-0-3. Lanzamiento. Pega arriba. Lanzamiento. Ahora abajo. Recoge los tres aros. Va de vuelta. Hay que acabar. Hay que concluir. Tiene uno. Ozzy termina así. Recorrido accidentado. 1-19-46. Tenemos a los cinco finalistas. Aristeo. Irving. Javier. Patrick. Y Mariano. Los cinco que van a la final. Impresionante. Aris. Cazares. Inicia la gran final de la Contrarreloj del Hexatlón. Semana 7. Ahora tendrán que meter en el buzón tres aros. Tres aros para poder detener el cronómetro. Tenemos a los cinco mejores. El primero de esta gran final es Mariano Razo de Famosos. Listo. Tres. Dos. Uno. Hay que ver al gimnasta mexicano. Terminó quinto. Quinto mejor tiempo de la eliminatoria. Pero ya con conocimiento del circuito. Vamos a verlo. Tuvo mala caída en la pileta. Se resbaló. Aquí también hay accidente. Tiene que regresar. ¡Contrólalo! Y hay que volverte a sintonizar. Llevas todo el flujo. La caída te regresa. Agarrarse bien de esa tirolesa. Va para allá. Gran salto a la pileta de Mariano. Con toda la técnica. En las anillas. En la barra fija. Pruebas olímpicas. Tocó arena. Otra vez en cara. Viga de equilibrio. Zona de vallas. Mariano ya tendrá que apretar y hacer muy buenos lanzamientos. Todo puede pasar. Es una gran final. Nadie está exento de caídas, de derrapes, de despistes. Nunca hay que darse por vencido. Nunca hay que rendirse. Mariano. Zona de lanzamientos. Semana 7 contra Reloj. Se están jugando una videollamada a casa. Lanza con decisión. Mariano pega abajo. Nuevamente. Tiene uno. Hay que meter tres aros. Es la gran final. Mariano. Tiene dos. Mariano cerca. Tiene buena técnica de lanzamiento. Se ha visto bien en estos primeros días en el hexatlón. Pega arriba. Regresa Mariano. No hay que perder la concentración. Lanza. Lo acabó. Uno, treinta y cuatro, seis, cuatro. El tiempo que deja Mariano Razo. Por primera vez en contra Reloj. Y se mete a la gran final. Más vale controlar esos, esos, esos que están en zig zag. Más vale controlarlos. Tiene que igual ya. No era ganar o si no, nada. No, ya que quedarle rápido. Pero me caí. ¿Qué turno vas? Cuarto. ¿Cuarto? Ya. Me siento como cuando en Dragon Ball, cuando agarran esferas con el número para ver. A quién le toca. Es tu primer circuito de contra Reloj. Yo en mi primer circuito de contra Reloj. ¿Qué te va a decir? Yo ni siquiera pasé a la siguiente ronda. En la plataforma de salida es la gran final de la contra Reloj del hexatlón. Por famosos, él es Patrick Lolliger. ¿Listo? Tres, dos, uno. Treinta y tres años de edad. El competidor más experimentado que tenemos en estas tierras y en estas playas. Y está aquí, mejorando cada día. Está en la gran final. Quiere una medalla. Le encantaría hacer una videollamada con su familia. Algo que no han podido hacer los atletas desde que llegaron a estas tierras y a estas playas. Recorrida impecable. Hasta ahora para Patrick. Zona de peligro. Qué bien la pasó. Libra los péndulos. Hay una caída aquí. Se empieza a acumular el cansancio. Los músculos a veces no responden igual. La mente quiere. El cuerpo a veces no te da lo que esperas. Pero allá va Patrick. Es muy buen lanzador. En el tiempo de la eliminatoria, tiene los cuatro aros en la mano. Atención con lo que pueda hacer el zurdo. Uno. Arriba. Tira. Arriba. Tira. Tira tiene dos. Atención con el tiempo de Patrick. Atención. Lanzamiento es Patrick Lolliger. Metió hasta uno de más. 1, 0, 8, 12 para Patrick Loneger. ¿Cuánto hiciste? Patrick, ¿cuánto hiciste? 1, 0, 8. 1, 0, 8, ¿estás dentro? Sí. Gracias, Capi. Es Ana, está orgullosa de ti. Gracias, Capi, gracias. ¿A quién extrañas, Patrick? A Ana. A Ana, a mis papás, a mi abuela, a todos, a mis perros. Tercer corredor de esta gran final es Javi Márquez de Contendientes. ¿Listo? 3, 2, 1. En juego una videollamada. Javi. Javi es papá de una nenita de 3 años, Javi. Le encantaría verle en una videollamada algo que no ha hecho desde que llegó a las tierras del exatlón. Por primera vez en juego algo tan importante como conectar a casa en video. Javi ya ha sido medallista, conoce bien el circuito, soporta la presión. ¡Qué buen paso por la zona de riesgo! Y ahora las vallas. Y si no hay despistes, si no hay resbalón en esta zona, Javi va a cronometrar probablemente el mejor tiempo parcial del recorrido. Atención, va contra el 1, 0, 8, 12 de Patrick Lolliger. Ya quedó fuera Mariano. Patrick tiene el tiempo de referencia. 44 segundos. El parcial tiene uno. Tira. Pega abajo. Arriba. Otra vez. Javi. De Guadalajara, Jalisco. Tiene dos. Le falta uno. Corre tiempo. Rebasamos el minuto. Lo acabó. 1, 0, 2, 53. Tres. Javi se coloca en primer lugar. Cuarto corredor de la gran final. Javi Márquez es el número uno hasta ahora. Él es Sirvin Acosta de contendientes. Tres. Listo. Tres, dos, uno. Aquí viene. Atención con este relámpago. Vera Cruzano es Sirvin Acosta. Tremendo competidor. Vean cómo pasa la zona de rampas. Acostumbrado a volar en su bicicleta. Desafiar rampas. Aquí Libra la caída. Tirolesa. Y vean cómo se columpia para llegar al final y salir rebotado. Atención, Libra. Va jugándose todo. Va arriesgando todo. Quiere esa videollamada. Quiere esa medalla. Sirvin a punto de completar el mejor parcial hasta ahora. Va contra la marca de Javi Márquez. 1, 0, 2. Atención. Parcial. 42 segundos. Estupendo. Lanzamiento. Pega arriba. Tiene tiempo. Va contra el 1, 0, 2 de Javi. No hay acierto. Todavía necesita meter tres. 55 segundos y contando. Vuela. Nada. Tiene uno. Tiene que hacer lanzamientos perfectos. Atención. Falla. Regresa. Tereza la esperanza. Lo tiene. 1, 09, 0, 6. Javi Márquez mantiene el liderato. Último corredor de la gran final es Aris Cázares. Es el hombre de famosos a desafiar la marca que ha dejado Javi Márquez. Listo. 3, 2, 1. Prepárate para el espectáculo México del gran exponente del parkour mexicano. Es Aris Cázares. Librando ya la zona de cambios de dirección. Necesita recorrido impecable sin caídas. Tiro en esa. Fue el más rápido de la eliminatoria. Tanto en el parcial como en el global. Se levanta Aris. Haciendo buena carrera. Pasa limpio. Va aquí a ganar velocidad. Vean cómo pasa. Vean cómo salta. Cómo se saca de encima las vallas. 1, 02, 53. El tiempo que tiene que derrotar para colgarse la medalla. Para hacer video llamada a casa. Zona de lanzamientos. 41 segundos. Empata el mejor parcial de la jornada. Tiene tiempo. 1, 2. Falta uno más. Hay tiempo. Hay tiempo para Aris. Lanzamiento corto. Lanzamiento corto. 55 segundos. Tiene que apretar. Dos lanzamientos más. Tira Aris. Pega arriba. Tira Aris. Se lo metió. Lo metió. 1, 03, 40. Javi Márquez es el ganador. Javi Márquez se lleva la medalla. Sí, pero... No sé. Sí. Perdón, amor. No te pases de lanza, güey. Perdón, amor. Vamos. Sí. Por un segundo. Pero bueno, la verdad es que lleva más tiempo. Tiene a su familia. Tiene una hija. No importa, tú lo podías vencer. Lo pude vencer, pero también lo merecía porque... Él se motivó también. Él se motivó también y está bien que haya ganado. Una motivación más de un segundo más. Venga, skr brother. ¿Ah? Un segundo más. Tiene una niña. Tiene una niña, su esposa. Atletas del Hexatón, la concentración es la suma de confianza con el hambre. Son palabras del gran Arnold Palmer, un golfista para todas las épocas. Un multiganador del Masters de Augusta. Yo hemos visto esa concentración, esa combinación de confianza y de hambre en nuestro medallista. Saludo al ganador de la Contrarreloj en la semana 7 del Hexatlón, Capitán Azul Javi Márquez. ¡Bien! Javi, tu segunda medalla en esta gran aventura, tú sabes el poder que tiene. Además, y además lo que trae consigo, la posibilidad de que te conviertas en el primer atleta que va a poder ver a su familia en una videollamada después de tantos días y tantas noches en estas tierras y en estas playas. Javi, enhorabuena. Te lo ganaste en el circuito. Gracias. Venga. Javi, te vi celebrar esta medalla. Lo que trae consigo es gigantesco. Es una recompensa emocional. ¿Cómo lo recibes? La verdad que lo recibo de lujo. Ya extraño ver a la carita, el cuerpito de mi hija, a mi esposa. La verdad es que yo las admiro mucho a mi esposa porque a pesar de que no estoy en la casa, ella siempre ha sido bien chambeadora, bien atenta con mi hija. La verdad, extraño verlas. Extraño ver a mi esposa. Vamos a ver en qué ha cambiado. Y, pues, sobre todo es mi hija. Quiero ver la evolución en este tiempo que no la he visto. Y, pues, decirle lo mucho que las amo, pero ahora sí que me vean personal. O sea, cara a cara, está muy padre. De verdad, estoy muy emocionado. Qué bueno, Javi. Esto no tiene precio. Poder ver a tu hija, poder ver a tu esposa, que te vean a ti, va a ser maravilloso. Y van a ver a mi hija bailar. La celebración de Capitán Azul. Sí. Eso va a ser maravilloso. Y, además, lo vas a compartir con todo México. Claro. Y estoy seguro que México se va a emocionar contigo. Muchas gracias. Felicidades, Javi. Gracias. Multimedallista. Y vas acumulando medallas. Sí. Por si un día las necesitas. Gracias. Así, después de esta gran demostración de velocidad y destreza, es como cerramos la página de la Contrarreloj de la Semana 7. Muy pronto volveremos a encontrarnos en la Playa de los Récords. Que el espíritu del Éxito nos los acompaña a todos. Pero recuerden, esta aventura, esta aventura continúa. ¡Vamos! 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 Nos toca competir por el... ¡Especial game! ¡Así es! ¡Ese nos divertimos mucho, ¿no? Isa, es... Es padre. ¡Está padre! Ahorita hay que activarnos un poco, hay que entrenar, hay que empezar a practicar los tiros y todo para llegar lo más activa posible a la hora de los circuitos. ¿Qué, por ejemplo, ustedes, en qué ven más fuerte o débil a las rojas? Ahorita, yo ahorita las veo muy desesperadas. Yo no las veo, ahorita están fuertes, se saltó unas no tan concentradas. Llegaron muy como enfocadas. En el circuito, digamos, para el tablero, las mujeres casi no dieron mucho. La baja de irides sí ha sido importante. Justamente desde que jugamos al de supervivencia y perdieron, bueno, justamente al de supervivencia, ya estaban muy desconcentradas y después de eso las niñas sí se han visto bastante. Y ¿sabes qué también? Cuando Sudi no está bien de alguna herida que tenga, baja. Como que Sudi les da confianza. Ella es un pilar muy importante. Entonces, cuando ella no compite, también creo que las chavas en general se van para abajo. Porque de hombres el fuerte también nada más es Pato. Porque Misal ya ves que a veces juega bien, a veces gana, a veces no, pero él es como... El constante es Pato siempre. Es Pato. Pato o Sudi. Estoy preparándome más mental, concentrándome, o sea, pensando en qué tengo que hacer durante el circuito y sobre todo en los lanzamientos, que es la parte más importante del juego. Y con todo ahorita... Somos un equipo muy fuerte, tenemos muchas más fortalezas que el equipo rojo. Muchas más. Vamos. Y además somos más mujeres. Vamos a echarle todas las ganas y el premio que sea y el juego que sea, vamos con todo. El ánimo en el equipo está bien y hoy lo tenemos que demostrar. ¡Rafu, Rafu, Rafu! ¡Rafu, Rafu! ¡Rafu, Rafu! ¡Rafu, Rafu! Atletas del Hexatlón. El general que gana la batalla hace muchos cálculos en su templo antes de que la batalla sea peleada. Son palabras de Sun Tzu, el más grande estratega militar que ha existido en la tierra. Un hombre que además, un general chino que dejó un libro para todas las épocas, el arte de la guerra. Por fortuna, queridos compañeros de viaje, el hexatlón es una competencia deportiva. Así, una maravillosa competencia atlética en la que venimos a descubrir todo nuestro potencial, toda nuestra capacidad de crecimiento. Sin embargo, para poder mantenernos en este viaje, para poder triunfar, tenemos que descifrar las claves de esta aventura. Y por eso la estrategia es fundamental. Hoy, famosos y contendientes enfrentarán otro duelo extremo, enfrentarán otra batalla colosal. Y es por eso que, como dijo Sun Tzu, conócete a ti mismo, conoce a tu adversario. Y antes de ir al campo de batalla, prepara tu estrategia, logra tu entrenamiento, consuma toda tu preparación y luego, solo luego, enfrenta a tu adversario. Que haya suerte en un día muy especial para el hexatlón. ¡Atención, atletas del hexatlón! Como les he dicho ya en los últimos días, el hexatlón ha entrado en una nueva etapa. El hexatlón ha subido de nivel. El hexatlón se agita, se revoluciona. Y por eso hoy aquí, famosos y contendientes, enfrentarán un duelo extremo, un duelo extraordinario. Sean bienvenidos a la batalla colosal. Una batalla como ninguna otra. Una batalla que tiene implicaciones hacia el futuro. Y es por eso, atletas del hexatlón, que hoy compiten a 10 puntos, por algo extraordinario. Por algo que va a marcar el rumbo de cada uno de los equipos en estas tierras y en estas playas. Famosos y contendientes, hemos vivido aquí más de 40 días. Está corriendo la semana número 7. Y es por eso, en medio de este escenario, en estas tierras y en estas playas, quiero que recibamos a las dos nuevas atletas del hexatlón. ¡Bien! ¡Bien! Famosos y contendientes, sí, México. Ellas son las nuevas atletas del hexatlón. Isa Flores, de Culiacán, Sinaloa, 24 años. La mujer más rápida de México, multicampeona en 100 y 200 metros planos. Paola Vázquez, de la Ciudad de México, 22 años. Corredora de 400 metros, séptima nivel nacional. Dos atletas de alto rendimiento, seleccionadas nacionales. Y también parte del futuro en el atletismo mexicano. Isa Flores, Paola Vázquez, bienvenidas a las tierras y a las playas del hexatlón. Famosos y contendientes, les reitero, hoy es una batalla colosal. Lo de hoy es un duelo extremo. El hexatlón se agita, se revoluciona, sube de nivel. Tenemos dos nuevas atletas. Y hoy, famosos y contendientes compiten aquí, en esta pista, por la posibilidad de elegir a su refuerzo, de escoger a su atleta, de elegir a la competidora que los acompañará en el resto de este viaje. Después de que compitan ustedes en esta pista, las veremos competir. Isa Flores, Paola Vázquez, a ganar dos de tres carreras para ver sus cualidades y para que el equipo ganador tome la decisión final. Isa Flores, mi reconocimiento por lo que has hecho en las pistas mexicanas. ¿Qué te ha traído hasta el hexatlón? ¿Por qué te has atrevido a venir hasta aquí? La verdad es que tenía muchas ganas de probar algo diferente, de salirme como de mi zona de confort. Ya tengo muchos años donde como sigo en lo mismo y está increíble como probar una nueva aventura, algo muy diferente. La verdad es que hay muchos atletas aquí que conozco y admiro. Y de eso también como que alentó un poco que me animara venir a probar esto. Bienvenida a estas tierras, a estas playas. Va a ser una gran aventura. Te puedo garantizar que va a ser una aventura que va a marcar tu vida. Que haya suerte, Isa. Muchas gracias. Paola, corredora, 400 metros, Primera Fuerza de México, Ciudad de México también. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Por qué te atreviste a venir al hexatlón a encarar una aventura de este calibre? Pues primero, en la Ciudad de México mucha rutina, un caos totalmente. Es un cambio de ambiente completamente. Otro país, retos nuevos, poder crecer como atleta, como persona. Eso fue lo que principalmente me motivó a mí. Paola, te deseo lo mejor. Que esta sea una aventura de gran crecimiento personal. Que descubras muchas cosas de ti misma. Que descubras todo tu potencial. Que haya suerte. Muchas gracias. Muy bien, famosos y contendientes ante el peor calor que hemos vivido. Desde que llegamos al hexatlón se enfrentan a la pista más larga. 150 metros salen del fondo, tirolesa, 18 metros de largo, aterrizaje. Un primer módulo con obstáculos abajo, arriba. Salen de ahí y entran a zona de balance. Pasan por esos mazos invertidos. Posteriormente, la zona de llaves tendrán que descifrar la combinación. Para bajar las cuatro llaves, bajan, jalan la palanca, cae la parrilla, toman velocidad. Segunda tirolesa con anillas. Posteriormente, dos vallas largas. Suben a la tercera tirolesa. Caen a la pileta. Salen del agua. Rastrera. Suben el módulo de compuertas. Tendrán que ir, regresar y volverse a ir en rastrera. Lo último, es uno de los módulos más incómodos que tenemos en el exatlón. El gusano en rastrera para salir a zona de lanzamientos. Ahí tendrán que armar tres torres de ensaladeras y luego derribarlas con bolsas de arena. La mesa, la plataforma debe quedar limpia. El primero que lo termine consigue el punto. Es una batalla colosal. Es un duelo extremo por la posibilidad de elegir a su refuerzo de aquí a lo que resta del viaje. Momento de hacer selección de duelo, reitero. Primero compiten famosos y contendientes. Después veremos competir. Veremos correr a Isa y a Paola, las nuevas atletas del exatlón. Compiten cinco hombres y cuatro mujeres. Tienen un minuto. Empieza el pato. Sigue su bikini. Sigue Patrick. Después sigue Coneja. En el caso que brinque primero una mujer de aquel lado. Salten ustedes también. Sí. Y si brinca un hombre de allá, una mujer. Igual nos vamos diciendo. Sí, exacto. ¿Ok? Nosotros allá estamos en el momento. A ver, es que les decía, si salta una mujer de allá, nos escoge una que si salta un hombre o salta una mujer. Exacto, exacto. Ah, pues depende la niña, ¿no? Porque, por ejemplo, si Sudi salta contra Karen, ya saltaría Andrea Ollopurrán. ¡Rojo, rojo, rojo! Venga. ¡Azules! Tiempo. Ha llegado el momento de hacer la selección de duelos. Los contendientes tienen la primera elección. Adelante, Azules. Andrea. Contra Sudi K. Famosos. Javi. Contra Javi Márquez. Contendientes. Gonzalo. Javier Patrick. Contra Patrick. Famosos. Y viene Carmelita. Nathalie. Contra Nathalie. Contendientes. Isa. Lely. Contra Lely. Famosos. Misael. Marco. Contra Marco. Azules. Ana. Y en Evelyn contra Ana. Cerramos duelo de mujeres. Famosos. Dragoli. Ociel. Contra Ociel. Falta un duelo de hombres. Adelante, contendientes. Sirvin. Contra Mariano. Maris descansa la primera ronda. Recuerden, es una batalla colosal. Compiten por la oportunidad de escoger a su refuerzo. Isa Flores. Paola Vásquez. El equipo ganador tomará la decisión luego de verlas correr a ganar dos de tres carreras. Así es que no se diga más. ¡Que inicia el Hexatlón! Sí, México. Bienvenidos a la batalla colosal. Hoy compiten a 10 puntos en la pista más larga del Hexatlón. Por la posibilidad de elegir refuerzo. ¡Listos! Inicia el duelo. Inicia esta batalla extrema. Batalla colosal en plataforma de salida. Por famosos, él es Dragon League. Se enfrenta. Ociel Muñoz Reyes. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Aquí vienen tomando tirolesa. 18 metros aterrizaje. Parejo. La velocidad, la agilidad de Ociel Muñoz Reyes. La coordinación del mecánico de Guadalajara contra la explosividad. Un gran atleta forjado en la lucha olímpica. Y ahora en la lucha libre, Dragon League. 27 años de edad de Ociel. 23 de Dragon. Dragon por la tercera llave. Ociel ya la bajó. Ociel buscando la última combinación. La tiene. Bajan prácticamente parejos. Primera palanca es para Ociel. Y aquí a tomar velocidad. Este es el tramo rápido de la pista. Tomas vuelo, que es clave para poder llevar inercia en esa tirolesa. Técnica para pasar las vallas. ¡Impresionante, Dragon League! Y con resorte incluido. Es el espectáculo de un hombre que es figura de la lucha libre mexicana. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Donde están las máximas figuras. Dragon League segunda con fuerte. A Dragon League en la rastrera le va a sacar ventaja a Ociel. Pero en el gusano pueden emparejarse. ¿Quién sale primero de la última zona? La más complicada, la que te frena por completo. Se levanta Dragon. Salió primero. Hay que llevarse todas las ensaladeras. Hay que armar tres torres. Son 12 ensaladeras en total. Hay tres ya previamente colocadas. Llegaron en poco menos de 1'20 a la zona de lanzamientos. ¿Quién tiene mayor destreza para armar y luego para lanzar? Se lanza con bolsas de arena. Salió primero Ociel, que es muy buen tirador. Ociel tira. Van tres abajo. Tienen que dejar limpia la mesa. Ociel. Dragon, perfecto. Dragon, lo importante es que quede la mesa limpia. Hay ventaja para los rojos. Tira, Ociel falla. Tira, Oci. Le quedaron cuatro. Dragon regresa con cuatro bolsas. Tira, Dragon falla. Necesita tiros perfectos. Ya no se va a poder en esta ronda. Lanza, Dragon. Dragon va por uno. Ociel va por tres. Dos bolsas de arena. Ociel va a tener que recuperar. Dragon, bolsa en la mano. Tira, falla. Bolsa, tira. Nada. Bolsa, bolsa. Tira. Fuera. 2'25. Es operación Dragon. Dragon League. ¿Cuántos de dragas? Me cansé, güey. ¿Está al lado? ¿Sabes qué? ¿El calor? No calenté. Y yo me agarró así y le vine diciendo pato. ¿No alcanzó este tiránico? Sí, nada. ¿Ya estás consciente de lo que hiciste más en el siguiente? Te va a salir mejor. Que respiraste bien, llegaste a tiempo, lo armaste rápido. Ganar nunca va a ser bueno. Digo, perder nunca va a ser bueno. Nunca va a ser bueno. Yo quería ganar. Pero volteo en los rojos y digo, ya me encendí otra vez. Uno a cero está ganando el equipo de famosos. Es la batalla colosal en plataforma de salida por los rojos. Alel Hernández se enfrenta a Isa Delgado. ¿Listas? Tres, dos, uno. Hay que verlas en pista larga. Esto lo modifica todo. Este sí es un circuito de velocidad. Aquí es donde atletas como Isa, como Sudikey, atletas muy rápidos como Aristeo, suelen tener cierta ventaja para llegar a zona de lanzamientos. Pero luego cambia todo. Zona de cerraduras. Muy bien, Alelí. Ya tiene dos, ya tiene tres. Alelí a punto. Ya sacó ventaja. Jala la palanca y a tomar vuelo. Isa Delgado. Palanca abajo. Va por la parrilla. Isa que se ha clasificado a cinco campeonatos mundiales de carrera con obstáculos. Dedicada ahora como atleta en una nueva versión de ella misma, luego de tantos años en el sincronizado. Isa nos cuenta que le dedica todas sus carreras, su gran esfuerzo deportivo a su padre, que falleció en el 2011, un día después de que ella compitiera y tuviera una gran actuación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Lleva una compuerta de ventaja a Alelí. Alelí va a entrar ya a la última zona, al gusano. Isa, cuatro puntos. Va también a entrar a la zona más complicada. Puede haber unos dos o tres segundos de ventaja para Alelí. Llega a zona de lanzamientos la competidora de Famoso. Salió Isa. Uno veintitrés el parcial de llegada a zona de lanzamiento. Es un circuito de 150 metros. A colocar las ensaladeras, la clave en cómo te llevas. Esas piezas va a ser la diferencia. Parece un simple detalle que no tiene que ver con el atleticismo, con la fuerza, pero en cómo te llevas las ensaladeras, ¿te da o te quita? Alelí, le falta una pieza para poder lanzar. Torres armadas, le faltan dos piezas a Isa. Isa, bolsa de arena en mano. Alelí va a soltar el brazo. La primera abajo, estupendo. La segunda también conecta. La tercera, piezas abajo. Isa también lanzando. Le quedan tres. Alelí no ha fallado, no ha desperdiciado. Isa, dos piezas más que sacar. Alelí tira. Alelí, estupenda. Alelí tiene paso. Touché. Es Alelí Hernández. Dos veintidós. El mejor tiempo hasta ahora de la jornada. ¿Esta cosa? ¿Esta? ¿Cuál? ¿La primera? Se jaló. O sea, como que yo le hice así y se regresó. ¿Pero sacaste el velcro? Sí, la saqué antes, pero no sé por qué como que se frenó. Me sacó ventaja en la tirolesa al inicio. Pero en las llaves lo sacaste ventaja. Sí, las llaves es que de verdad es eso. Sí, me tardé mucho. Los tornillos. ¿Cómo qué? ¿No? Hasta eso. Bueno, en los tornillos, sí. Sí. Porque iba arriba de ella. Sí. Y en los tornillos me atrasé. Pero también aquí me tardé armando. Sí, aquí tiene que ser más rápido. Tiene que ser más rápido. Las empanadas fuertes y hacia arriba. 2 a 0 está ganando famosos, pero esto apenas comienza. Es un duelo extremo, es batalla colosal por la posibilidad de elegir refuerzo. En plataforma de salida aparece Patrick Lolliger. Se enfrenta a Gonzalo Pons. ¿Listos? 3, 2, 1. Los dos atletas más corpulentos que tenemos en el exatlón. Un jugador de rugby, un remero olímpico mexicano. Van encarando el segundo módulo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora zona de balance. Sale primero Gonzalo aprovechando esa capacidad que le ha dado el rugby como jugador de punta a punta en el campo. Tercera llave para Gonzalo. Busca la vuelta, ya la tiene. Patrick va por la tercera. Gonzalo salió. Baja la palanca y a tomar velocidad. Zona de parrilla. Y ahora aceleración para el atleta de 25 años. Patrick batallando con la última llave. Hay un buen tramo de desventaja para el remero olímpico. Pero hay que recordar que es uno de los mejores tiradores del exatlón. Allá va Patrick en la segunda tirolesa. Subiendo el módulo ya de las compuertas, Gonzalo. Estupenda ventaja de al menos unos 20, 25 metros. Pero Patrick lo puede recuperar. Gonzalo va a entrar en el gusano. Va a tener al menos 5 segundos de ventaja. Último obstáculo. Sale Gonzalo, se incorpora. El más rápido en llegar a esa zona ha sido Dragon League con unos 16. Ahora Gonzalo tiene el récord con 1'14". ¡Gran carrera de Gonzalo! A colocar las piezas ensaladeras en la zona. Sale Patrick. Son cuatro piezas de ventaja para Gonzalo. 1'30 de Patrick. Ha llegado 16 segundos después. La carrera de Gonzalo ha sido fabulosa. Venga, bro, sale. Gonzalo cierra ya las torres. Las tiene listas. Tres torres azules arriba. Lanza Gonzalo. Van dos piezas abajo. Ya son cuatro, son cinco, seis. Le quedan todavía arriba cinco piezas. Patrick termina el armado. Echa un vistazo. Patrick necesita tiros perfectos y a la base. Lanza. Van tres que salen volando. Otras tres. Patrick, perfecto. Gonzalo va por una. Patrick va por tres. Gonzalo tira apenas la rosa. Patrick lo puede hacer. Tranquilo, tranquilo. Atención. Patrick lanza. Gonzalo tira. Lo acabó. 2'21 el tiempo de Gonzalo. 2'1 marcador. El azul es muy bien. Muy bien. El azul es muy bien. Pero, ¿qué voy a ver la diferencia? ¿Cómo llegó él? ¿Y el otro? ¿De la final se ve un corto? Sí, pues dice cacho. Pero vas a hacer una segunda muy corta. Cuando yo le venía bajando esa... ¿Quién va? Ya la cansaste de volar en el gusano, güey. Sí. La cansaste, güey. También, güey. ¿Cómo te cantiste? ¿Cierto, güey? Bien. Bien. Bien, bien, bien. ¿Tienes pesado con el sol? Sí. Sí. Pero ya me quité la malaria. Estoy en un punto. Bien. Ja, ja. Yo no te que así haces. Es que estaba ya así. La sacabas muy poquito y le girabas. Es como sacarla completa para que tú veas las cosas que tiene a un lado. La sacas completa y luego ya la... Lo que decía él era que girabas completamente. 2 a 1 está ganando Famosos. Hoy se juegan la posibilidad de elegir refuerzo. Hay dos nuevas atletas en el Exxon. En plataforma de salida. Ella es Ana Laura González. Enfrenta Evelyn Guijarro. ¿Listas? 3, 2, 1. Solo un par de años de diferencia de Evelyn Guijarro contra Ana Laura González. 19 de Ana Laura, 21 de Evelyn. Evelyn entró al atletismo a los 12 años. Estuvo haciendo pruebas combinadas, septatlón, saltos, lanzamientos, carreras hasta los 15 cuando se decantó 100% por la jabalina. Ahora, del otro lado, Ana Laura González con el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Porque el surf a partir de Tokio 2020 se ha convertido en disciplina olímpica. Y es una chica muy joven que podría tener por delante 3, 4 ciclos olímpicos. Y hay que soñar. Evelyn también con el sueño de poder asistir algún día representando a México. En la justa olímpica Evelyn ya con 13, 14 metros de ventaja. Zona de vallas para la Laura. Evelyn gana velocidad en la última tirolesa. Sale rápido, se enfrenta a la rastrera. Dos a uno está ganando el equipo rojo. Hay dos nuevas atletas del Hexatron esperando en la tribuna especial. Y el equipo que gane hoy tendrá la oportunidad de elegir refuerzo. Y no solamente a nivel deportivo. Seleccionar con quién quieres convivir, con quién vas a vivir el resto de la aventura. Alguien que se adapte a tu equipo por personalidad. Y viene Evelyn. El récord para las mujeres lo tiene Arer y Hernández. Ha llegado en 1, 26. Evelyn Guijarro es el parcial a zona de lanzamiento. Ana Laura llegó en 1, 37. Son ya cuatro piezas de ventaja para Evelyn. 5 y 6. Ana Laura tiene las piezas ya al menos cerca de la plataforma. Le queda una pieza a Evelyn. Es muy buena tiradora. A eso se dedica. Están arriba las tres torres. Se puede empatar el marcador. Global de 2 a 1 para rojos. Lanza Evelyn. Perfecto. Van dos abajo. Van cuatro abajo. Dale, Ana. Dale, Ana. Evelyn. Le quedaron tres arriba. Ana Laura, lanzamiento. Viene la torfista mexicana. Puede emparejar. Le quedan tres todavía en la mesa. Lanza Evelyn. Lanza. Tira Evelyn. Lo acabó. 2, 29. Tiempo de Evelyn Guijarro. 2 a 2 el marcador global. Bien, los tiros muy bien. No filaban nada. A ver, lo mismo que Evelyn cuando agarró los cuatro al mismo tiempo. Están así. Sí. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. A caray, que es muy buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo la primera vez que están hacia abajo y ya dejarlas. Estuvo buena. Hay chance de agarrarlas. Marco. Y las demás, pues ya, lo más rápido que se pueda. Estuvo muy bien. También no pisaba segura por mi tobillo. Lo que no nos imaginamos. Sí, la verdad es que eso sí. Sobre todo cuando caía de las tiloresas. Sí. Trata de caer bien segura. Ajá. Y después arrancar. Este golpe, esta caída es fuerte. Sí. 2 a 2 el marcador. Es la batalla colosal de la semana número 7. Están esperando dos nuevas atletas en el hexatlón al equipo ganador. El equipo que gane elige competidora. En plataforma de salida, Misael Rodríguez por famosos. Del otro lado, Marco Beltrán por contendientes. ¿Listos? 3, 2, 1. Marco Beltrán enfrentándose a esta pista, pista larga. La conoce muy bien Misael. La diferencia en cuanto a semanas es de 5 y media a favor de Misael, que llegó desde el día 1. Marco Beltrán se incorporó en la semana número 6. Llega primero a la zona de llaves, Marco. Peleador de artes marciales mixtas profesional. 21 victorias, 6 derrotas. Cinturón marrón. Jiu-Jitsu brasileño. ¡Dale, chino! ¡Dale, chino! ¡Dale, chino! ¡Dale, chino! ¡Dale, chino! ¡Todo, chino! Misael a tomar vuelo en la tirolesa. No pueden aterrizar sino hasta que haya caído. ¡Dale, chino! Hasta que hayan visto la marca. Sopla el viento en las tierras del exatón. Segunda, la caída es brava para el chino. Cayó prácticamente sentado. Sale Marco Beltrán, pero el chino aprovecha. Va a la zona de compuertas. Circuito sumamente demandante. ¡No te relajes, chino! ¡No te relajes! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Y la última parte es durísima. Ya cuando traes muy poco aire, con el ácido láctico borboteando en los músculos, te enfrentas a esa rastrera incómoda, ese gusano. ¡Sale el chino! Ha llegado en 1.17. Estupendo tiempo. El que ha hecho el recorrido más rápido es Gonzalo. Él también tiene el récord del circuito a nivel total. A colocar. El atleta o la atleta que ha tirado con más rapidez esas ensaladeras, ese berenguijarro. Hay que armar, lanzar. A Marco le faltan tres todavía. El chino ya cerró. Y aquí cuenta mucho la experiencia. Cómo acomodas, cómo te las llevas. Y el chino ya lanzando. Estupendo. Le quedan cinco arriba. Seis. El chino. Le quedan solo tres. Lanza Marco. Falla uno. A recoger. Solamente ha podido derribar dos. El chino con estupenda ventaja. Echa un vistazo. Baja una. Va por la última. El chino. Lo besa el chino. Tira el chino. Acaba. Los 16 nuevos récords de circuito para el Olímpico Mexicano. Todo sea por mis rojos. No es el menos. Usted da mejor. Pobreo. Venga, mi güerita. ¡Arre! Venga, pasame la primera. Ya, sale el power. Tres a dos están ganando famosos. Hay que recordar que hoy juegan por la posibilidad de elegir a una de las nuevas atletas del hexatlón. En la línea de salida, ella es Sudi K. Rodríguez. Enfrenta a Andrea Orochi de contendientes listas. Tres, dos, uno. Duelo de velocistas. Hay que ver el espectáculo de Sudi K. Rodríguez contra la valentía y la actitud siempre aguerrida. Sí, Andrea Orochi. Tenemos un duelazo. Es la primera ronda. Tres a dos. Ganan los rojos. Sudi K. Impresionante en esa zona de balance. Ya llega con un par de segundos de ventaja, pero se puede emparejar porque Andrea baja rápido las llaves. Va por la última. Sudi K. Baja la palanca. Y prepárate, México, para verla correr. Aquí arranca Sudi K. Frecuencia de paso, brazada potente. Andrea a tomar vuelo y a no perder mucha distancia con respecto a Sudi K que deja atrás de las vallas. Segunda tirolesa, tercera y última. Sudi K. ya está en la rastrera. Va para arriba. Andrea tratando de aguantarle el paso. Va a haber desventaja. Eso es seguro. Sin embargo, si puedes perder cuatro o cinco segundos, hay posibilidades de remontada ya en la zona de lanzamiento. Pero Sudi K. está abriendo la brecha. Sudi K. aprovechando su capacidad cardiovascular como corredora de 400 metros. Llega a zona de lanzamiento. 1.17. El parcial para Sudi K. Del otro lado, son seis segundos de desventaja para Andrea que logró hacer una buena carrera considerando que tienes en frente a una de las mujeres más rápidas de México. Sudi K. Armando Torres, segunda torre armada. Pero se está diluyendo la ventaja de Sudi K porque del otro lado le faltan dos piezas a Andrea. Sudi K. al lanzar. Andrea Torres arriba. Sudi K. Acá necesitan lanzamientos poderosos para que salgan volando esas ensaladeras. Sudi K. Atención, no ha fallado. Sudi K. puede acabarlo. Y lo tiene. Nuevo récord de circuito 2.07. Sudi K. Fabulosa la carrera de la gran atleta de Valle de Bravo, Estado de México. de la gran atleta de la gran atleta de la gran atleta de la gran atleta de México. No duro, despacento. Ya nada más con que queden los tres de abajo. Es cierto, porque si se va a ir su... Se te pasa. Y si va despacio, haz esto. Se alcanzan a ir. Entonces, despacio, en medio. Como un temblor. Yo viejo me lo saqué de bala, porque no necesitas llevar como... De bala. ¿Te recuperaste la carrera? ¿Te la alcanzaste? Sí, caray. Es que ya no puedes fallar ni una. Tienes que ser la más certera posible. Decía que no hay chance de fallar. Gríteme respira, por favor. No, pero fuerte, güey. No escucho. Si estoy en ese larga, gríteme respira. Quiero ser más fuerte, güey. Caramba, esto se puede también. 4 a 2 se está ganando. Famosos en plataforma de salida por los rojos. Él es Mariano Razo. Del otro lado se enfrenta a Irvin Acosta. ¿Listos? 3, 2, 1. Estamos viviendo México la jornada más caliente que hemos tenido desde que llegamos a estas tierras y a estas playas. Empezamos a 33 grados centígrados. El sol empieza a caer, hay algo de brisa. Pero es una jornada extenuante. Y además en la pista más larga del hexatlón. Mariano experimentando por primera vez estas llaves. Es su primer recorrido. Su primera experiencia en esta pista. Del otro lado Irvin aprovechando ya el rodaje que tiene como atleta del hexatlón. Metiendo metros de por medio. Vean cómo pasa la primera valla. La segunda se ayuda con la mano. Mariano, tirolesa. Va para abajo, piernas largas de Mariano. Impresionante, Mariano. Se voló como si nada una de las vallas. Es el gimnasta mexicano selección nacional. Irvin rapidísimo en rastrera. Va a llegar primero. Veremos por cuánto. Si son 4 o 5 segundos. Es remontable por Mariano. Dale, dale, Mariano, dale. Ha llegado con el tiempo más rápido de toda la jornada Irvin a zona de lanzamientos 1-0-1. Veremos qué tanta puntería trae hoy Irvin. Que es una de sus debilidades aparentes. Llegó en 1-15. 14 segundos después Mariano. Haciendo su primer recorrido en este circuito. Torres, son dos arriba para Azules. Tercera torre, coronada para Irvin. A zona de lanzamientos. 4-2 gana el equipo rojo. Buen lanzamiento de Irvin. Va a derribar la última torre. Quedan seis arriba, son cinco. Mariano, le falta una pieza. Mariano, lanzar. Necesita tiros perfectos y potentes. Tiros a la base. Irvin, dos menos. Irvin, le quedan dos. Irvin, bolsa de arena. Irvin, tíralo. Acabó. Nuevo récord de circuito. 1-58 de Irvin a costa. 4-3. Agarra un ritmito, güey. Agarra un ritmito. Uno se jala, pum, pasa el bote. Agachar, pasa el bote. Agachar, brincar, agachar, brincar. Sí, porque va a bajar el sol. Pasar el bote despuesito, ah. Te agarras con el pulso, con la piramide. Te agarras el pulso. Ah, ya está el bote, ah. Agarra un ritmito y ya los pasa de volada. No, pero dijo que... No, pero... ¿Quién sabe? De p*** que la están ganando. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, ánimo! Sí. ¡Lleganza! ¡Pon atención! ¡Pon lo más rápido que puedo, eh! No, que pongas atención por los tornillos. 4-3 está ganando el equipo de famosos. No sueltan la ventaja. En la plataforma de salida por los rojos, Carmelita Correa se enfrenta a Natalibrito. ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Ale! Gracias, México, por acompañarnos donde quiera que te encuentres. Gracias por ser parte de esta gran aventura. Una aventura con valores donde se forja también el carácter de los participantes. Natalibrito, que tiene un arranque impresionante. La corredora de 400 metros vallas contra nuestra récord mexicano de salto con garrocha, Carmelita Correa. Dos chicas que quieren ir a Tokio 2020. Que quieren hacer crecer el sueño olímpico. Carmelita, muy bien. Estupenda en la zona de llaves. Va a meterle metros de ventaja a Natalibrito. Métela, ahí es cuando le metemos, Natal. Ahí estuvo. La más rápida récord de mujeres hasta ahora es Sudi K. Rodríguez con 2, 0, 7. Hasta ahí, Natal. Y también con un parcial estupendo de llegada a zona de lanzamientos. Eso, Natal. Métela, métela. De 1, 17. Ya va emparejando a Natalibrito, que es tremenda en las vallas y en el campo abierto. Vamos a ver en rastrera. Sale primero Natalibrito. Y cambiaron las posiciones. Eso es lo más emocionante del exodón. Cómo de módulo a módulo esto puede cambiar. Y qué decir de los finales. Donde no hay nada escrito. Donde incluso el corredor aparentemente menos fuerte puede terminar con la victoria. Natalibrito va a la mitad del módulo. Carmelita entrando. Atención con el parcial de Natalibrito. Zona de lanzamientos. 1, 27. El récord de mujeres, insisto, es de Sudi Kay. Carmelita, prestigio como en la garrocha. Venga, tú lo tienes. Van a ser un par de piezas que ya coloca Natalibrito. Solamente dos piezas de ventaja. Natalibrito tiene ya cuatro arriba. Son 12 ensaladeras en total. Tres ya están colocadas. Cuatro a tres. Se juegan la posibilidad del derecho de elegir refuerzo. Hay dos atletas ya esperando en la tribuna especial. Las veremos correr al terminar este duelo, México. Al terminar esta competencia entre famosos y contendientes. Lanza a Natalie, falla uno. Eso puede ser la diferencia si aprovecha Carmelita. Lanza a Natalie, le quedaron cuatro arriba. Carmelita, ya falló uno. Natalie, tres arriba. Falla a recoger bolsas. Carmelita todavía con cuatro piezas en la plataforma. Natalie va por una. Natalie, bolsa. Natalie, tira. Natalie, lo acabó. 2, 33 el tiempo de Natalie. Y estos empatados. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, ¿saben qué me ayudó mucho? Bien, ¿saben qué me ayudó mucho? Bien. Pues tú, éntale. Fuera. Bajar la velocidad. Venga, papá. Bien, bien. Venga. Venga, no, y venga. Sí. Ah. No, bajar la velocidad en el gusano. Como que me calmé. Yo solo me acordaba del sapito, sapito, sapito. Y como que iba tranquila. Sí. Y ya salí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a seguir. No te puedes perder este duelo, México. El marcador está empatado. Cuatro a cuatro es la última carrera de esta primera ronda. Aparece por famosos. Capitán Patricio Araujo se enfrenta a Capitán Azul, Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, uno. Un velocista como Javi Márquez contra un tremendo tirador. Un hombre potente y explosivo como Capitán Patricio Araujo. Vean cómo saltan, cómo libran obstáculos. Sube primero a zona de balance Javi. Aprovechando esa agilidad. Javi se forjó como futbolista en la Academia del Atlas. En las fuerzas inferiores de los tecos. Pasó un rato por estudiantes de Altamira. Hasta que decidió convertirse en entrenador profesional. En entrenador de jóvenes, de niños, de adultos en el gimnasio. Vean cómo libran la primera valla. Pato a la persecución. Es un duelo relampagueante. Pueden imponer marca parcial de circuito. Javi empuja, patea la primera compuerta. Con cinco metros de ventaja para Javi. Se están jugando a terminar la primera ronda. A la cabeza. Cuatro a cuatro marcador. Javi va a llegar primero a zona de lanzamiento. Pato recuperando terreno. Javi ha llegado en 1'07, el mejor parcial de la jornada. Pato ha llegado apenas dos segundos más tarde. Aparece Javi Márquez. Coloca ya dos piezas. Son tres. Pato es muy rápido con las manos. Muy hábil, muy inteligente para este tipo de situaciones. Ya le dio la vuelta a Pato. Pato ya le dio la vuelta. Pato acabó con la desventaja. Va a lanzar primero. Todo cambia México. Lanza Patricio. Tiene tres abajo. Lanza Pato. No falla. Javi ya tirando. Dos. Solamente dos para el equipo. De famoso. Toma aire. Patricio pega en la mesa. Patricio apenas lo rosa. Hay oportunidad. Ya se empató. Queda dos a uno. Lanza Pato. Regresa Javi. Echa un vistazo. Javi falla. Javi nada. Pato lo acabó. Dos cero nueve. Cinco a cuatro. Marcador. Pabulosa la carrera. ¡Bien, Carmelita! ¡Bien, Carmelita! ¡Bien, Carmelita! Todo mi equipo es un ejemplo. Porque siempre se esfuerzan hasta el final. Armasse rapidísimo. Sí. Pero tú, Capi, la verdad... Te agarraste los dos y los dos es fe. Más. Hay que suturarte, hermano. ¿Quieres echarle agua? No, ahorita no. Hay que suturarte. Sí. Fue ahí en la esquinita. Bien, Javi. Buen trabajo. Venga. ¿Quieres agüita? Baja agüita. Ánimo, ánimo. Recupérate, recuperate. Respira, respira. Respira, Javi, tranquilo. Mira, hay dos de este lado. Sí, en NX. Yo estoy hablando de acomodarlos. De acomodarlos. No, pero de la agarre. Desde que los agarran para aventarlos. Los que están volteados, les metes así los dos dedos y los agarras. No, sí, güey. Pero yo te siento de acomodarlos, güey. Bueno, pero hay que ir paso por paso. Los primeros agarren y aviéntennos así. Y ya que empiezan a ir, ¿tú cómo dices ahora sí? Sí, ahora sigue. De dos en dos. De dos en dos. Es que ellos avientan cuatro en la primera. Agarran los... Agarran dos así. Dos así y cuatro. Y ya son cuatro que avientan. Eso es lo que yo les digo. Eso es lo que estaba viendo. Y ya después ahí avientan todos de uno y ya los dos los llevan en la mano. Buena observación. Dos en dos. Sí, es que los vi. Luego vi a Marco que llegó y les... Pues hay que agarrar. Dos en dos. Iniciamos la segunda ronda, México. Por la posibilidad de elegir refuerzo, hay dos nuevas atletas en el hexatlón. En plataforma de salida por los rojos, Aristeo Cazares. Se enfrenta a Gonzalo Pons. ¿Listos? Tres, dos, uno. Es la primera carrera para Aristeo. Hay que ver a este hombre exponente de parkour en un circuito de velocidad. Se puede prestar. Ya lo vimos en la semana de su llegada y lució bastante bien aquí. Vean cómo va. Llega primero a la zona de llave. Es una llave de ventaja sobre Gonzalo. Un duelo de un hombre acrobático, velocista como Aristeo. Del otro lado también potencia. ¡Venga, Ari! Llega Aristeo tomando vuelo en la segunda zona de tirolesa. Va por él Gonzalo, que hizo un estupendo recorrido en la primera ronda. Aris, vayas atrás y va por la última. Vamos a ver la caída de Gonzalo al agua y el rebote de inmediato para tener las manos listas en la orilla. Aristeo lleva ya una compuerta de ventaja. Gonzalo va por él. Cinco a cuatro gana el equipo de contendientes. Veremos cuántos segundos de ventaja puede meter a Aristeo en esta carrera. Gonzalo es un estupendo tirador. Se atora en ese gusano porque es corpulento. Gonzalo. 1-0-7. Estupendo registro parcial para Aris Cazares. Y llega seis segundos más tarde. Gonzalo Pons puede ser remontable. Vamos a ver si el armado puede sacar ventaja, recuperar. Lo está haciendo. Gonzalo lo está haciendo. Le quedan tres piezas. Aris, Gonzalo. Van a terminar iguales. Gonzalo, qué bien. Llega a la zona de lanzamiento. Se acabó la ventaja. Tira, Aris. Tira, Gonzalo. Ensaladeras abajo. Aris, cuatro arriba en la plataforma. Son tres. Gonzalo. Le quedan cuatro. Gonzalo, lanzamiento. Cuatro arriba. Son dos. Ya le dio la vuelta. Pero Aris tiene las bolsas. Aris a la plataforma. Aris, son dos. Esto está empatado. Lanza Gonzalo. Gonzalo lo acaba. Gonzalo tira. Gonzalo se queda. Gonzalo lo acabó. ¡Gonzalo! Dos minutos doce. Gonzalo remonta. Remontó en el armado. Remontó en los tiros. Lo estaba desacomodando con muchísima paciencia. Muy, muy. Ahí, ahí te alcanzó. No quería que se me cayera. No, es que no se cae. No se cae. Si los acomodas rápido, y luego ya agarrabas dos y estabas. O sea, a este ritmo, cuando él estaba acá. ¡Pam, pam! Y te tranquilizaste porque te empezaste a acelerar y fallaste y en la respira y ya como que alcanzaste. Escúchame. Al final es meterle, meterle, meterle. Llegas muy rápido. ¿Cuál fue la falla? La falla es que te cansaste. Que aquí te alcanza. Tuve que darle aquí más rápido para vino. Sí, es que sales, sales corriendo, avientas todo y empiezas a estar más rápido. Tú te tomas mucho tiempo. Y él venía a estar más, güey. Pero te cansaste en los gusanos. Te esforzaste. Es que sí, no te puedo decir que no le echaste ganas. Lo diste, carnal, pero te alcanzó. Te alcanzó. Llegaron igual y él llegó. Tú llegaste a acomodar todavía, pero él te alcanzó porque los acomodaban más rápido que tú. Y tú estabas más lento. Por eso, métele, métele, métele. 5 a 5, el marcador México es una batalla colosal. Se juegan por el derecho a elegir refuerzo. Hay dos nuevas atletas en el exatlón. En la línea de salida, listas para la tirolesa. Aparecen por los rojos Sudikey Rodríguez. Se enfrenta a Nata Librito. ¿Listas? 3, 2, 1. Espectáculo en la pista. Va a ser un duelo relampagueante. Dos corredoras, 400 metros, vallas de México. Seleccionadas nacionales, alto rendimiento. Un paso de ventaja ya para Sudikey. Es fabuloso ver a Sudikey corriendo. Y a Nathalie a la persecución. Se han encontrado muchas veces en las pistas en los campeonatos nacionales. Dos medallistas centroamericanas. Una medallista panamericana como Sudikey. Que ha participado también en campeonatos del mundo. Palanca abajo. Viene tramo rápido. Se le complica la llave. Número 3 a Nathalie. Y esto le va a dar un mundo de ventaja a Sudikey. No cae la llave. Número 3 es dramático. Falta llave 3, falta llave 4. No quiere caer la llave. Cayó por fin. Sudikey subiendo ya la rampa de las compuertas. Empieza a reanudar la carrera. Nathalie Brito va a tener que apretar. Esperar un error de Sudikey. 5 a 5 marcador. Sudikey a mitad del gusano. Atención con el tiempo y el parcial. El récord absoluto es de Sudikey. Con 2 a 0 7 para las mujeres. 1 a 18 el parcial de Sudikey. Primera compuerta ya para Nathalie. Todo eso lo aprovecha en cuanto a ventaja. Sudikey. Para evitar una remontada tiene que estar tirando. Antes de que Nathalie esté saliendo del gusano. Vamos, apúrate, 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 apúrate. 5 a 5 el global. 10 carreras, nada para nadie hasta ahora. Salió Nathalie. Nathalie a la persecución. Nathalie a tratar de hacer algo increíble. Llegó 1 a 45 en su parcial. 30 segundos después que Sudikey. Sudikey a lanzamientos. Ensaladeras abajo. Otra vez más trapecios abajo. Le quedan 5. Le quedan 4 solamente. 23. Armando Torres, Nathalie. Sudikey tiene tiempo. Sudikey. Sudikey. Peguen la plataforma. Sudikey. 2, 19. Ella es Sudikey, segunda victoria de la jornada. ¿Por qué? Te bloqueaste. Me bloqueé porque yo veía que ahí es donde bajaba y no podía intentar y no podía. Es que yo te vi desde lejos y lo que hacías siempre hemos dicho hacia un lado, hacia un lado, hacia esto. Arriba de arriba. Así es esto. Gracias. Vaya. Vamos, Ráfor de circuito. Vaya, Judy. Oye, oye. Oye, chicos. ¿Ya contra quién compites en récord? Contra ti mismo porque nadie te alcanza, Vanessa. Ni hombre, ni mujer, en álbum. Es lógica, o sea, están los cuadritos, estaban aquí así. Y otro por acá, no sé. Y entonces yo lo levantaba y veía los dos palitos que ensalzaban aquí. Y lo intentaba meter y no podía. Entonces dije, bueno, lo caíba por otro lado. Y bajaba y no podía. Pero lo regresabas. Sí, porque ahí... Te quedabas en el mismo lado. Porque ahí ya estaba bloqueada, obviamente, ya entendí. Seis a cinco, el marcador es batalla colosal, México. Semana número siete. En los puntos de salida aparece Patrick Lolliger. Se enfrenta Ossi Muñoz Reyes. ¿Listos? Tres, dos, uno. Dos nuevas atletas han llegado hoy al exatlón, México. Son dos estupendas velocistas. Y hoy famosos y contendientes se están disputando el derecho a elegir refuerzo. Y lo tendrán mientras dure la competencia. Así es que es una compañera de viaje. Es una compañera para estar aquí en estas tierras y en estas playas. Por eso la elección es muy importante. Patrick Lolliger. En la tercera llave. Ossi, él buscando la cuarta. Ya salió Ossi. Eso va bien, güey. Sale también Patrick. Ossi a meter metros de por medio. No me la bloque ese, bro. Toma bien la tirolesa. Patrick va por él. No, tira, güey. Los dos vienen de caer en la primera ronda. Patrick, que es un estupendo tirador. En la primera ronda le sacaron muchos metros. Y ya para cuando estaba lanzando le faltó tiempo. Pero estaba lanzando muy bien, Patrick. Ossi viene de caer también. No me la bloque, bro. Está ganando por un punto el equipo de famoso. Patrick además habla cuatro idiomas. Ciérralo, hermano. Es un tipo muy preparado. Sigue remando. Sigue compitiendo. Fue campeón mundial de remo bajo techo. Y sigue remando ahora en las costas de Europa. A nivel profesional. 1'18". El parcial de Ossi. Llega Patrick. Seis segundos detrás de Ossi. Ossi tiene ya cinco piezas de ventaja. Patrick apenas llevándolas a la zona. Seis para Patrick. Una torre armada para Ossi. Dos para Ossi. Ossi corona la última torre. Patrick levantando la primera. Lanza Ossi, falla. Lanza Ossi, baja dos. Lanza Ossi, bajó tras tres. Hay tiempo. Le quedan cuatro arriba a Ossi. Patrick necesita tiros perfectos. Tierra el zurdo. Lo hace estupendo. Gran tirador. Le quedan cuatro. Se empató. Le quedan dos a Ossi. Ossi con dos arriba. Patrick con cuatro. Ossi tira. Ossi lo acabó. Dos minutos, once segundos. Ossi Muñoz Reyes vuelve a empatar el marcador. Muy bien. 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 Hay que ver cinco de cuántas es la selección. Sí. ¿Tú ya tienes selección? ¿Ahorita la marquilla ambas tú, güera? Sí, es el dos. Es que nosotros nos escogieron ahora. ¿Quién te escogió? Ya no te puedo haber escogido. No, no, no nos escogieron ni a... Es que fueron tres mujeres y cuatro hombres. ¿Les dejaron afuera? Es que fueron tres mujeres y cuatro hombres. Cortaron un hombre y una mujer. Entonces ahorita sí es por ejemplo dos. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Órale. Seis a seis el marcador, México. Hoy es una batalla colosal. Se compite a diez puntos porque estamos en el circuito más largo que tiene el hexatlón. Y la exigencia es tremenda para los atletas. Competencia a diez puntos. Repito, seis a seis el marcador. ¡Ale, ale, 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 ale! Listas en las plataformas de salida por los rojos. Aleli Hernández se enfrenta a Evelyn Guijarro. ¿Listas? Tres, dos, uno. Doce carreras, México. Nada para nadie. Viene una velocista como Evelyn Guijarro. Estupenda lanzadora contra una mujer toda potencia. Y además, con un admirable carácter competitivo, Aleli Hernández. ¿Quién saca ventaja? La zona de llaves es fundamental. Aquí es donde se aumenta, donde se recupera, donde pierdes, donde ganas algunos metros. Aleli Hernández. Evelyn sale. Cara a la palanca. Son tres metros de diferencia, tal vez cuatro. Y ahora, la técnica para ganar la mayor inercia posible y transportarte a mayor velocidad sobre esa tirolesa. Dos vallas han quedado atrás. ¡Aguas! Caída la pileta. Esta parte la han ido dominando. Ya estamos en la semana siete del Hexatlón. Han desarrollado habilidades, técnicas. Estas son tus atletas, México. Las chicas que quieren llegar a los próximos Juegos Olímpicos. ¡Evelyn Guijarro, lanzadora de jabalina! ¡Vámonos! Aleli Hernández con una estupenda reacción en el segundo tramo. ¡Agarra ritmo, Eve! Evelyn, puede llegar pareja. ¡Púlcate con los pies! ¡Aleli! ¡No con los brazos! ¡Salida del gusano! ¡Aleli se levanta perfecto! ¡Qué manera de aprovechar la rastrera de Aleli! ¡Ha llegado en 1'23! ¡Aleli viene de ganar en la primera ronda! ¡Evelyn viene de entregar punto! ¡Zona ya de acomodo de ensaladeras! ¡Trapecios arriba! ¡Hay que armar tres torres y luego derribarlas! ¡Están parejísimas! ¡Dos piezas rojas, dos piezas azules! ¡Evelyn va a salir con un segundo de ventaja! ¡Relajada! ¡Primeros lanzamientos! ¡Acá la clave es quien aprovecha mejor! ¡Quién evita el fallo! ¡Bien hecho! ¡Evelyn, perfecta! ¡Evelyn, muy bien! ¡Del otro lado! ¡Puede darle la vuelta a Aleli! ¡Corre! ¡Quedan tres arriba para azules! ¡Rápido! ¡Regresa! ¿Quién vuelve primero? ¡La que falle menos es la que va a obtener el punto! ¡Evelyn lo tiene! ¡Evelyn lanza! ¡Evelyn falló! ¡No tiene Aleli! ¡La que fallara menos! ¡Touché! ¡2'25 de Aleli! ¡Venga Mariano, venga Mariano, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Apunto, apunto, apunto! ¡Qué bueno que ya está bajando el sol, como que me regresan las energías! ¡Siete a seis! ¡Venga, venga! Dos, competencia, 10 puntos. En el circuito más largo que tiene el Exxasdor. En plataforma de salida, Mariano Razo se enfrenta a Marco Beltrán. ¿Listos? Tres, dos, uno. Hay que ver a los dos recién llegados al Exxasdor. Apenas van a completar su primera semana y empiezan a lucir. No pierdan de vista la agilidad y la capacidad acrobática del joven Mariano Razo. 19 años, llega primero a la zona de llaves. Es la primera vez que está en el circuito. Su segunda carrera hoy, su primera competencia. Sale primero, Mariano. Cuarta llave se complica para Marco. Por fin la bajó. Mariano, a tomar vuelo en las anillas. Gimnasta mexicano, se balancea perfecto. ¡Eh, regrésate, güey! Se tiene que regresar porque aterrizó antes, aterrizó antes, Mariano. ¡Venga, carnal, acelera! Y por penalización tiene que tocar el inicio. Lo aprovecha, Marco. Hay desventaja para Rojo. Dale, güey, dale, 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 güey. Buen coacheo ahí del Pato Araujo. De lo contrario. Hubieran anulado la carrera de Mariano. Pero ya está emparejando. ¡Qué bien, Mariano! Es increíble lo que está haciendo este chico. Ya le dio la vuelta. Lleva un paso de ventaja. Zona de rastrera. Entran al gusano. ¡Qué buena carrera estamos viendo, México! Con las piernas, carnal. Apenas van a cumplir una semana. Refuerzos para estos equipos. A Marco lo eligió el equipo de contendientes. Llevas armado, Santos, Mariano. Llegaron en 1'17". ¡Cuidado! Marco fue elegido luego de que contendientes ganó la batalla colosal de la semana 6 y tuvieron el derecho a elegir refuerzo. Mariano recaló en el equipo de famosos. ¡Más rápido! ¿Quién levanta primero las torres? ¡Le falta una pieza, Mariano! ¡Le falta una pieza, Marco! ¡Sale primero Mariano! ¡Jalando aire porque tuvo que hacer esfuerzo extra! ¡Lanzamientos! ¡Respira! ¡Va abajo! ¡Perfecto, Mariano! ¡Qué bien! Marco va por él. ¡Lanza el peleador profesional! ¡Impresionantes los lanzamientos de Mariano! ¡La más rápida! ¡Ha sido SudiKey con 40 segundos! En cuanto a lanzamientos. ¡Falla, Mariano! ¡Falla también, Marco! ¡El cansancio se acumula! ¡Hay tres piezas arriba para Mariano! ¡Hay cinco para Marco, pero esto puede cambiar en cuestión de instantes! ¡Ahora, tranquilo! ¡No lo voltees a ver! ¡Bolsas de arena del lado azul! ¡Lanza a Marco! ¡Son cuatro! ¡Le quedaron dos cerca y las tiene! ¡Mariano Razo! ¡2.32! ¡Gran punto! ¡Regresando, remontando para Famosos! ¡Gran punto! ¡Regresando, remontando para Famosos! ¡Salud! ¡Gran! Tienes buen tiro, güey. Sí, pero digo que allá tira bien perrón. Y la desesperación no está ganando. Le había sacado un buen de venta. Pero lo bueno es que lo alcanzaste y llegaste a la parada, ¿eh? Además, creo que llegaste poquito antes. Eres mejor que en la imputería y la velocidad ni se diga, loco. ¿Cuánto sueltan ahorita? ¿De aquí, de aquí, de nosotros? Uno y Irving. ¿Y cuánto vamos? Seis, ocho. Ah, ahí vamos a hacer ocho. Ocho. Cuando te digan como la fuerza, pon atención. Porque, por ejemplo, le das muy fuerte y se caen las piezas a la mesa. Y entonces, en vez de tirar ya nada más tres, tienes que tirar seis. Porque se te caen las piezas de arriba y se caen en la mesa. Entonces, pon atención si te dicen, no tires tan fuerte. Tírale despacio y a la mitad y cositas así. Tienes que poner atención. Tienes que dar ya como que... Te vas a estar tan, sí. Vamos y ya. Sí, porque a veces ni siquiera es fuerza, es más precisión que nada. Y la velocidad nada más si la tienes que ir calculando. Pero muy bien, muy bien. Bien, tus vientos. Famoso se está ganando y manda al circuito a Carmelita Correa. Se enfrenta a Karen Pérez. ¿Listas? Tres, dos, uno. Es la primera carrera para Karen en esta jornada. Carmelita va por la segunda. Carmelita viene de caer. Karen tratando de aprovechar su ligereza, su velocidad en un circuito largo. Chica muy rápida que ha desarrollado muy buenas facultades en el exatlón. Semana número siete, más de 40 días. Los cuerpos ya aclimatados, pero seguirán cambiando. Hoy se están jugando, están compitiendo por la posibilidad de elegir refuerzo. Hay dos atletas esperando en este momento en la tribuna especial. Y competirán en unos instantes, apenas tengamos ganador aquí, para que puedan ser vistas. Y para que el equipo ganador pueda elegir a su refuerzo en el resto de esta aventura. Carmelita aterriza primero, mejor la inercia y la técnica en la tirolesa. Carmelita va para arriba, ya le lleva cinco metros de ventaja a Karen. Caída la pileta, Karen es buena. Pero la caída también fue tanto descontrolada. Fuerte arriba, Carmelita. Va para arriba, Carmelita, el módulo de compuertas. Va recobrando pasos con su ligereza, Karen Pérez. A empujar esa compuerta. Segunda compuerta para Carmelita, ocho a seis el marcador. El coach es de Sudi K, que ha ganado sus dos puntos hoy. La más rápida en todo, para las mujeres. Y la más rápida también tirando, incluyendo a los hombres. Carmelita con problemas en la salida. Al final llegará con ventaja la zona de lanzamiento. 1'34 el parcial de la lanzadora, de la saltadora de Garrocha Mexicana. Corre, corre, corre. Karen llegó cuatro segundos más tarde. Dos piezas de ventaja solamente. Esto puede cambiar en cualquier momento si hay velocidad de manos. Carmelita, ¿qué haces primero? ¿Armas una torre o te vas en horizontal con todas las piezas? Dos torres para Carmelita. Karen, todavía le faltan dos piezas. Carmelita con lanzamientos de ventaja. Oportunidad de match point para el equipo de famosos. Buenos tiros. Quedan tres piezas sueltas todavía. Falla Carmelita lanzando Karen. Se necesita fuerza también en este lanzamiento para sacar la mayor cantidad de piezas de la plataforma. A recoger bolsas de arena. Karen Pérez. Karen. Impacta, pero no se movía. Le quedan cinco a Karen. Ya se empató esto. Cinco a Carmelita. Esto está igualado. Carmelita falla. Ya hay ventaja para Karen si aprovecha. Lanzamiento. Falló Karen. Se empareja. Le quedan dos a Carmelita. Dos a Karen. A recoger quien regresa. Estupendo duelo. Regresa primero Karen. Karen tira. Rosa. Carmelita tampoco. Karen tiene ventaja. ¡Vamos, vamos, vamos! No hay margen de dos. Karen regresa primero. Atención, se puede empatar. Karen tira. Karen lo acabó. Estupenda Karen Pérez. Nunca se rindió. Ocho a siete, marcador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! Mira, Karen lo acabó. ¡Eso es todo, Big Peque! Venga, Capi, eh, venga, Capi. Perdiste por tres segundos, conejai. Menos, yo creo. Menos, menos. Fue uno, fue uno. Cayó alguien. Es que si en la alza que ella falló, te hubieras dado y me hubieras ganado. Ella te puse a ir relajando. Yo no la estuve viendo. O sea, siempre voy enfrente de la otra y en esa voy así. Hasta tengo que hacer un columpio para llegar a la línea porque si no ves que me tengo que regresar. Te lo juro que las últimas dos veces lo he tenido que hacer así para alcanzar la línea. Para volver. En el circuito me sentí mejor. Mucho mejor aquí también. Ya, escuchaba los gritos de Sui. ¡Ella! ¡Rosio! Ajá. Ajá. Sí. Las vayas se hace mejor. Sí. Sí. Ocho a siete el marcador y ahora en la plataforma de salida aparece Capitán Araujo. Por el otro lado, por contendientes, Irving Acosta. ¿Listos? Tres, dos, uno. Carrera importantísima porque Famoso se puede colocar en situación de Match Point. Aterrizaje bueno para Irving Acosta. Él sale primero. Él tiene el récord del circuito para los hombres. Ha sido el más rápido en llegar también a la zona de lanzamientos. Pero Pato viene de ganar también su duelo anterior. Sí duelo en primera ronda. Es clave para Pato poder cerrar bien esta llave para evitar que Irving se le escape. Arranca Capitán Araujo. Irving con una gran velocidad. Vean cómo se levanta sobre la tirolesa. Vuelan las dos vallas. Capitán Araujo se apoya estilo Stipple J. Cappi va a salir rebotado de la pileta. Ya sube a módulo de compuertas Irving. Gran carrera del veracruzano. Pero el de Colima va por él. Pato es un gran tirador. Es el más consistente del hexatlón hasta ahora. El atleta que ha entregado más puntos. Sale Irving, se levanta. Zona de lanzamiento. Bajó el parcial, ahora es el parcial más rápido lo que acaba de hacer Irving en un minuto. Era suyo ese récord parcial. Pato ha llegado también con un tiempazo de 1.08. Impulsado por la velocidad de su rival. Le faltan tres ensaladeras a Irving. Pato, le faltan cuatro. Irving a zona de lanzamientos. Va a tener tiros a favor. Lanza a Irving, tranquilo. Bota tres. Otras dos van para abajo. Irving, perfecto. Ocho a siete el marcador. Pato necesita lanzamientos estupendos. Lanza, Pato. Hay cuatro arriba para Azules. Pato a recoger. Irving votó dos. Irving va por una y lo quiere. Irving a costa espectacular. Nuevo récord de circuito. Uno, cinco, uno. Esto se vuelve a empatar. Venga, Capi. Venga, Capi. Venga, venga. Juega, Capi, vamos. Venga, venga. Mirving a costa espectacular. Juegue, 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 Árbitro. Bien, Capi. ¿En qué se atrugó? No, cuando me caí allá, apoyé para bajar y sentí pa' ir. Se parece al pregúntame con eso. Yo quiero dos y dos. No, no solo uno. Sí, sí, güey, yo sí quiero, sí quiero. Sí, sí, sí quiero. Tráetelo, tráetelo. Sí, sí, sí. Tráetelo, hermanita, tráetelo. Ya estábamos en la bolsa. ¿Te sientes? Sí. El dragón, el dragón lo hizo bien. Pero si es Irving, ya es lo mismo el güey. Es rápido. Es rápido. Mira, si quieren, yo me vendo esto y vuelvo a pasar contra Irving. Si es que llega a pasar Irving, yo le llego igual. No, pero es que no es rápido. Pero en el último... A ver, tal vez selección un hombre o una mujer. Yo creo que van a mandar ahí a su... Sí. Güera, tú estás nueva. Dale, güera. Tú estás nueva. Dale. Sácalo. ¡Ele! Dale, Candela, venga. Dale, dale. Dale, Candela, güera. Dale. ¿Chino o pato o dragón? Sí. Porque tú ya estás lastimado y ¿para qué vas a pasar? No es necesario. Mariano todavía no le agarraba el circuito, todavía no se lo sabe bien. Yo ya le agarro un poco mejor, pero... Sí. Y ellos tres... Me la saco, viejo, me la saco. Venga, si la quieres tú, venga. Capito. 8 a 8 marcador en plataforma de salida por famoso Sudique Rodríguez se enfrenta a Andrea Arochi. ¿Listas? Tres, dos, uno. Es carrera para ponerse en situación de Match Point, México. Famosos contra contendientes hoy compiten por la posibilidad de elegir refuerzo. Hay dos nuevas atletas que han llegado al hexatlón y están esperando en la tribuna especial. Apenas termina este duelo, las vamos a ver correr. Medio. Ahí está. Aparece. Bajando ya la tercera llave. Sudique Rodríguez. Sudique salió. Y atención, aquí es donde va a sacar ventaja. Parrilla abajo para Andrea. Aguantar el jalón que va a dar Sudique. Andrea se cuelga. Andrea viene de caer en la ronda anterior precisamente con Sudique. Viene buscando revancha. Sudique. Última tirolesa. Caída al agua. Andrea tiene que evitar que Sudique le saque más de seis segundos para que tenga oportunidad de remontar a la hora de armar las ensaladeras y de hacer los lanzamientos. Sudique empujando zona de fuerza. Adiós a la segunda compuerta. Andrea, caída libre. 8 a 8, marcador. Sudique. Último obstáculo. Salió Sudique. Sudique llega a zona de lanzamientos. 1'16", mejorando su parcial de la primera ronda. Llega cuatro segundos más tarde. Andrea, hay oportunidad para contendientes todavía. Acá es donde puedes darle la vuelta en un armado eficiente de las tres torres. Sudique. 2'16", la primera vez. Le faltan tres piezas. Andrea, le quedan tres. Sudique, le falta una. Sudique a zona de lanzamientos. Andrea corona. Andrea regresa. Primer lanzamiento, solamente uno a favor. Es cuestión de dos segundos la diferencia. Aquella que falle, que desperdice un tiro, va a estar en problemas. Tira, Andrea. Quedan cinco piezas arriba por bando. Andrea con bolsas. Ya le dio la vuelta, Andrea. Sudikey lo tiene que emparejar. Sudikey le quedan cuatro. Sudikey le dio la vuelta. Le quedan dos. Andrea, Andrea con dos. Sudikey. Otra vez impresionante, Sudikey. Dos diecinueve. Es match point para famoso. Otra vez impresionante, Sudikey. Dos diecinueve. Mi ídola, de ídola, de ídola. Neta, neta, neta. Por favor, por favor. No, y se le cayeron y se quedaron en la mesa. Y a una, pero a ella también se le cayeron. Ese fue lo bueno. Sí, como que te volteó a ver, y yo que te faltaban dos, a ella tres. Se falló, ¿no? Sí. Pero en la última dije, dos, dos. Una y luego la otra. Así rápido me pasé la otra de la mano. Con eso, venga, Sudikey. Venga, con esas dos, esas dos. Tiro Anita style. En estos no hay margen de error, en estos tiros, si fallas uno y ya... No, pero le diste bien y quedó, no cayó. Se atoró la... Se atoró. Y luego se te atoró una empanada entre dos, cayó una y se atoró entre dos. Y ahí perdiste una empanada. O sea, de verdad fue por esa que cayó, porque tú tiraste primero la de este lado. Si hubiera caído la otra, ganas en esto. Me atoró en la segunda valla, pero... Sí, sí te vi, te caíste, pero de volante parado. En la segunda valla. ¿Te caíste? O sea, es como que se atoró un pie. Pero en la segunda, es que la primera la ataco como valla normal, Es que te queda corta, ¿no? A nadie le grite nada. Sí, a Javi en el circuito, así lo apoyamos, en el tiro, todos... Es lo que dijo. Es lo que dijo, es lo que pidió él. Quiero estar concentrado. Voy a estar así. Pero que en el circuito sí porras y todo. Es match point único para el equipo de famosos. Por los rojos, Capitán Patricio Araujo se enfrenta. A Javi Márquez, Capitán Azul. 9 a 8 el marcador. ¿Listos? 3, 2, 1. Es la tercera carrera para Capitán Araujo. Ha ganado una. Ha perdido la otra. Segundo recorrido para Javi Márquez. Hay que verlo aquí. No hay margen de error. Javi, le gusta la presión. Le gusta dar la cara en los momentos difíciles. ¿Quién saca ventaja de la zona de llaves? Una llave ya por delante. Javi Márquez. Javi salió. A Pato le faltan dos. Le falta una. Arranca Javi a tomar vuelo con esa zancada. Javi Márquez. Dale, 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 dale. Buena la caída. Primera valla. Métele, métele, métele. Pato Araujo. Va por él. Va la persecución. Dale. Javi Márquez va para arriba. Le lleva ya la primera compuerta de ventaja. Atención con Pato, que es un gran tirador. Va a ser un regreso furioso. Es match point para los rojos, pero están perdiendo en este momento el duelo. Buen recorrido estupendo de Javi Márquez, sacando ventaja en la zona de llaves. Se levanta, llega a zona de lanzamientos, Javi. El récord para hombres lo tiene Irving Acosta, pero en este momento lo más importante es no perder el duelo para los azules. Dos piezas arriba. Son tres para Javi. Son cuatro ya de ventaja. Pato armando rápido. Pato es muy ágil de manos. Puede recuperar terreno. Le falta una pieza a Javi. La tiene. Coloca corona y a lanzar. Todavía le faltan dos a Pato. Lanza Javi. Van dos. Van tres. Javi. Buenos lanzamientos. Aprovechando desperdicia el último. Pato ya está lanzando. Pato lo puede emparejar. Pato tira de que andan tres. Tres contra cinco. Me dio la vuelta Araujo. Atención, Smash Boy. Araujo tira. Araujo se llevó dos. Araujo lo acabó. Impresionante el regreso de Capitán Araujo. Es victoria total para famosos. El Camino. El Camino. El Camino. Araujo lo acabó. Impresionante el regreso de Capitán Araujo. Es victoria total para famosos. Chicos, ¿quién creen en Capitán? Capitán, yo creo en ti. Chicos, ¿quién creen en Capitán? Capitán, yo creo en ti. Y yo creo en ustedes. Lucha libre. Lucha libre, venga. Boxeo. Remo. Bagia. Carrocha. Parkour. Surf. Gimnasia. Esgrima. Fútbol. Rojo, rojo, rojo. Es que ya no sé qué dependa, güey. Te cayeron todos en la mesa, güey. Le tiraste bien. Le tiraron en medio. Sí, estuvo bien. Estuvo bien, güey. Le tiraste excelente. Yo no sé por qué se cayeron todos en la mesa. Me faltó un poco de fuerza, por eso cayó. Tal vez como dice Nath, dice que... Y la quemaron ahí. Pero con fuerza, güey. Igual a mí, por eso me quedaron los dos. Atletas del Exatlón. Triunfo en esta batalla colosal para el equipo de famosos. Y ustedes, rojos, tendrán la oportunidad de elegir refuerzo. Hay dos nuevas atletas en estas tierras y en estas playas. Isa Flores y Paola Vázquez. Llegó el momento de verlas correr, de verlas competir. Y será el equipo rojo el que tome la decisión final y elija su refuerzo. Y sobre todo, compañera de aventura. Todo listo. Correrán a ganar dos de tres carreras. Así es que preparadas. Lo mejor para ustedes, Isa Flores, Paola Vázquez. ¡Que inicie el Exatlón! 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 Sí, México, llegó el momento de ver a las nuevas atletas del Exatlón. Acaban de llegar a estas tierras y a estas playas. Y ahora compiten para que las vean sus próximos compañeros. En plataforma de salida, Isa Flores es de Culiacán, Sinaloa. Se enfrenta a Paola Vázquez de la Ciudad de México. ¿Listas? Tres, dos, uno. Dos chicas forjadas en las pistas de atletismo. Una corredora de 400 metros, la que viste de blanco es Paola Vázquez. Aterrizó primero Paola y empieza a ganar metros de ventaja. Del otro lado, una velocista. 100 y 200 metros es especialista, Isa Flores. 24 años de la mujer que viste de negro, 22 de la chica que viste de blanco. De inmediato le da la vuelta ya a la carrera. Isa Flores, hay que recordar que es la primera vez que enfrentan este circuito. No lo tienen memorizado, apenas están asimilando. Paola a tomar esa tirolesa, a tratar de ganar. Algo de inercia con el balanceo, aterriza bien. Paola le lleva una valla de ventaja. Del otro lado, Isa Flores. 24 años de edad de Isa, 22 de Paola. Las están viendo sus próximos compañeros. Caída brava, casi sentada, de Paola la pileta. Es a ganar dos de tres carreras. Famosos va a tener el derecho a elegir refuerzo. No solamente eliges por la capacidad físico-atlética, sino también por el carácter, por la compatibilidad. Van a pasar muchas horas juntos. Muchas noches en campamento y en fortaleza. Entran a la zona lenta del circuito. Salió primero Isa, la corredora de 100 y 200. Es campeona nacional. Mejor récord personal en los 100 metros de 11.58. Ha competido en campeonato mundial de atletismo a nivel juvenil en Barcelona en el 2012. Todavía no tienen la técnica para llevarse estas ensaladeras. Hay que colocar torres de tres. Primera torre arriba para Isa. Aquí le puede dar la vuelta a Paola. Si hay velocidad de manos, Paola puede recuperar. Algunos segundos se ha perdido. Le falta una pieza a Isa, jalando aire. No habían tenido la oportunidad hasta ahora de enfrentar este circuito. Zona de lanzamientos. Isa regresa. Paola también recuperó. Isa, primer tiro. Van tres abajo. Paola, falla. Paola de nueva cuenta. Tira, vuelve a fallar del otro lado Isa. Le quedan tres. Isa lanza. Apenas rosa. Paola derriba las primeras tres. A recoger bolsas de arena. Hay ventaja para la de negro. Lanza a Isa. Pega en la plataforma. Isa le falta una. Jalando aire. Isa, del otro lado quedan cinco. Isa tira, falla. Paola a recoger bolsas. Hay vida para Paola. Está a dos. Paola. Está uno. Se empató. Paola. Mira. Lo bajó. Remontada fabulosa de Paola. Tenemos que ser bien inteligentes y, obviamente, si alguien de nosotros conoce a una de ellas, no sé, su Ikea, Lely o algo, son deportistas, ver quiénes son las que podrían llevarse mejor con ellas también. Está más pesado de lo que pensé. Vamos a ver quién corrige más sus errores. Sí. Aquí nos vamos a dar cuenta quién. Es la cosa de respetar el movimiento de cada planta y hay que fijar. No, 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 independientemente no nos vamos a escoger. Ya sabe, pero hay que analizar a las dos, güey. Sí, de todas maneras, sí. Vamos a tener una y a la otra. Vamos a ver cómo van a quedar. Segunda carrera para las nuevas atletas de Lexington. Isa Flores de negro, Paola Vázquez de blanco. Uno a cero está ganando Paola. Es match point para Paola. ¿Listas? Tres, dos, uno. Es a ganar dos de tres. Y sobre todo, cuidado, caída brava. Resbalón en la zona de la tirolesa. Alcanza a recuperarse, Paola. Si cada módulo es un reto para las atletas y más para las recién llegadas. Sale primero Isa. Isa dominó la carrera número uno. Cerró muy bien, sacó ventaja, pero a la hora de los lanzamientos terminó aprovechando mejor Paola Vázquez de la Ciudad de México. La corredora, campeona nacional de 100 y 200 metros. Aquí la vamos a ver en velocidad. Deja atrás la parrilla a meter la velocidad para llegar a la zona de anillas. Paola va por ella, manteniendo paso. Trata de ser constante. Es un circuito muy largo, 150 metros. Deja atrás las dos vallas. Isa Flores de Julia, acá en Sinaloa, 24 años. Ya con mayor experiencia internacional. Va a la rastrera. Por primera vez se enfrentan a esta clase de obstáculos. Las están viendo competir sus próximos compañeros. Famosos. Va a elegir atleta. Va a elegir refuerzo. Con tendientes. También recibirá a un atleta, pero la elección la va a hacer el equipo rojo. Dos con puertas de ventaja para Isa. Jalando aire. Tienes que ir asimilando esta clase de recorridos. La diferencia entre llegar al primer día y lo que tenemos. Atletas ya formados, forjados, tras siete semanas de competencia. Paola, sufriendo ya en la parte del gusano. Jalando aire. Recuperándose. Ya se incorpora Isa. A llevarse los trapecios. El ánimo de todos los compañeros. Llega Paola Vázquez a lanzar esas ensaladeras. Viene de remontar. Sabe que puede hacerlo. Se está diluyendo la ventaja. También Isa ha llegado jalando aire. Son las nuevas atletas del hexatlón. Le falta una torre a Isa. Isa va a tener lanzamientos de ventaja. Isa le falta una pieza. Le faltan todavía cuatro o cinco a Paola. Isa ya sabe que tiene que aprovechar cada tiro. Hasta el último. Paola le ganó en el último lanzamiento. Lanza. Derriba una. Dos van para abajo. Falla el segundo tiro. La clave es no desperdiciar las bolsas. Isa. Tiene todavía seis arriba. Son siete. Son cinco para Isa. Sigue bajando trapecios. Buenos lanzamientos de Paola. Paola con lanzamientos más productivos. Paola. Dos fallos. Paola. Le quedan dos bolsas de arena. Lanza Isa. Isa. Venga, 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 roja. Atención. ¿Quién tiene aire? Dos. Paola. Match point para ella. Paola. Regresa Isa. Lanza las bolsas de arena. Paola. Le falta uno. Tiene la bolsa en la mano. Lo puede acabar. Es match point. Lanza. Tira. Acabó. Es Paola Vásquez. Gana este duelo en una batalla de bienvenida para las nuevas atletas del hexatlón. La de Negra es una niña un poco más extrovertida, o sea, y la otra es un poco más tímida que parece como que no, como que... Pero, pero es buena onda, o sea, las dos son buena onda, pero... Pero vamos a ver qué es lo que quiere el equipo. Qué es lo que quiere el equipo. Atletas del hexatlón, ganará aquel cuyo ejército se ha animado por el mismo espíritu, por la misma energía en todos sus rangos. Escribió Sun Tzu en su libro imprescindible, El Arte de la Guerra. Y hoy, famosos y contendientes, he visto ese espíritu, el mismo espíritu en cada uno de ustedes, en rojos y en azules. Hoy han llegado dos nuevas atletas al hexatlón. Las hemos visto competir en el circuito más largo, probablemente en el más demandante que tenemos en estas tierras y en estas playas. Pero son ustedes, equipo rojo, los que ganaron en el circuito la oportunidad de elegir primero. Pero, escojan sabiamente, tendrán ante ustedes, no solamente un atleta, sino también una compañera de viaje. Atención, atletas. Hemos visto correr a Isa Flores y a Paola Vázquez. Triunfo inicial en esta primera competencia para Paola Vázquez de la Ciudad de México, recién llegada al hexatlón. Paola, esta medalla es para ti, es una medalla que tiene un poder muy especial. Es una medalla que en caso de que alguna vez alguno de ustedes se encuentre en un duelo de eliminación, podría convertirse en una vida extra. Pero esa medalla, Paola, no será para ti. Se la vas a regalar a la persona que tú quieras, a la persona que tú decidas de tu nuevo equipo. Que haya suerte en este viaje, Paola. Felicidades por esta primera victoria. Paola, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de competir por primera vez en un circuito del hexatlón? Pues, muy demandante, la verdad. Cuando mis compañeros estaban haciendo, se veía súper sencillo. Y al momento de realizarlo, pues te das cuenta que no, que es una experiencia completamente distinta. Pero me gustó mucho, le pienso echar muchas ganas para afinar los detalles y mejorar mis tiempos. Y además, creo que has dejado un gran ejemplo, el de nunca rendirse. Por más distancia que te hubieran sacado, estuviste ahí y terminaste ganando en remontada. Pues es una forma de que se den cuenta que es igual que en la vida. Nunca te tienes que rendir, seguir, 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 sin importar. Gracias por el mensaje y por el ejemplo. Que haya suerte. Isa, ¿cómo ha sido para ti llegar a estas tierras, a estas playas, ver a estos grandes atletas y luego ser tú la que estaba corriendo? Es una experiencia loca, diferente, muy bonita también. Estoy aprendiendo, estoy tratando como de ir entendiendo cómo es el circuito, cómo es la hora de los tiros. Yo sinceramente pensé que iba a estar mucho peor en los tiros, porque es algo que nunca en la vida había practicado. Pero creo que con práctica, con entrenamiento como todo, puedo ir mejorando un poco más. Vimos tus cualidades como velocista, vimos que sacaste ventaja en algunos tramos. Pero al final, cada circuito del hexatlón es como si estuviera haciendo muchas pruebas en una sola. Y al final, todo se resume a quién tira mejor, quién tira primero. ¿Cómo lo viviste al final? Sí, pues la verdad, yo sé que a lo mejor mi ventaja la puedo sacar a lo largo del circuito por la velocidad que puedo tener. Pero como te digo, tengo que practicar muchísimo los tiros. Al final, pues ahí es donde se decide todo. Pero creo que todos los días puedo ir practicando algo y además tengo que aprender muchísimo del equipo en el que me toque. Y ya me irán pasando ciertos tips para poder mejorar en ese aspecto. Puedes estar segura, Isa, de que encontrarás aquí grandes maestros. Yo sé que sí, gracias. Que sea un buen viaje. Gracias. Gracias. Capitán Araujo, dime algo. ¿Qué tomaron en cuenta para elegir a la persona que vas a anunciar? ¿Por qué la han elegido? La hemos elegido porque vimos que tiene cualidades, se pueden pulir. Hay ocasiones en las cuales la condición te da o no te da. Pero siempre que haya una perseverancia, siempre que haya una lucha, es importante que nunca se pierda el objetivo. Muy bien. Van a elegir una compañera de viaje, una compañera de aventura, alguien que se va a sumar a esta gran familia del equipo rojo que ha demostrado ser una familia muy fuerte. Capitán Araujo, dinos de quién se trata. Me voy a dar una última repasada de los votos. Sí, sí, hay que voto por voto, no vaya a ser la de malas, capitán, que luego te reclamen. ¡La que venga el bienvenido! 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 Capitán Araujo, por favor, palabra. Paola, me encantó tu forma de terminar el circuito. Lo hiciste de forma maravillosa, el no rendirte y todo. Pero aquí lo platicaron todo y ahorita por decisión de todo el equipo. Isa, te vienes con los rojos porque creemos en ti. Isa Flores es la nueva integrante del equipo rojo, campeona nacional de 100 y 200 metros, velocista natural de Culiacán, Sinaloa. Y en este momento, Paola, aquí está tu nuevo equipo. El color azul es el tuyo, contendientes. Es tu nuevo equipo, Paola. Isa, yo creo en ti. Isa, yo creo en ti. Isa, yo creo en ti. Contendientes, Paola, ha llegado el momento de que le regales esa medalla a quien tú quieras en el equipo. Va a ser un gran gesto y será tu regalo de bienvenida. Yo decido dársela a Nathalie. ¿A Nathalie? Porque ha sido mi compañera en mucho, mucho, mucho tiempo. Dos atletas mexicanas de alto rendimiento. Nathalie Brito, Paola Vázquez, corredoras de 400 y 400 metros vallas. Estoy seguro habrán convivido muchas veces en las pistas y en los viajes. Gracias. Y Nathalie, es un gran regalo para ti. Estoy muy contenta por que esté con nosotros. Atletas del Hexatlón. Hoy hemos cerrado un ciclo muy importante en esta competencia. En la semana 6 llegaron Mariano y también Marco Beltrán. En la semana 7, esta que estamos viendo, han llegado Isa Flores y Paola Vázquez. Pero quiero que se miren muy bien los unos a los otros, porque estas tierras y estas playas se han cerrado ya para nuevos participantes. Nadie vendrá más a esta competencia. Excepto, la única excepción, la única excepción es que alguien de ustedes se ve obligado a salir por una lesión. Algo que no queremos y algo que no deseamos. Así es que, semana 7, está completo el equipo del Hexatlón. Famosos y contendientes a esta aventura le queda muchísimo. Así es que, el espíritu del Hexatlón los acompaña a todos. La aventura continúa. Ganamos a la nueva, ganamos a la nueva. El espíritu del Hexatlón los acompaña a la nueva.